¡Suscríbete! 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 mis queridos gorilas, esto es 9FM y estamos en vivo y directo para todos ustedes desde la Ciudad de México. ¿Cómo están? Dije todo mal, ¿verdad? ¿Todos ustedes? ¿Dije? Creo que sí. ¿Estedes o algo así? Me sentí extraño. A ustedes. A ustedes. En fin, señores y señores, el día de hoy conocemos al subsuelo. Así es, estamos en su jueves de invasiones con el señor Cristian Lader. ¿Cómo estás, mi querido Cristian? Excelente entrar con Kraftwerk. ¿Cómo va tu semana? ¿Qué has hecho? ¿Qué nos cuentas? Pues. Mucho metro. Mucho metro. ¿Mucho metro? Mucho metro. Maravillosa bestia metálica. Sí, pero ¿qué se puede hacer? ¿Cómo se puede evitar? Es muy adictivo también. Antes lo que hacía de joven, recorría todo el metro sin rumbo fijo. ¿Sin rumbo fijo? Y me bajaba en una estación y luego subí en otra y así llegué a conocer todas las estaciones del metro. Siguiendo los preceptos de la Internacional. ¿Cómo se llama? Situacionista. Situacionista, los franceses. Kildebord y toda su camarilla. Una nueva forma de ver la ciudad. Pero por el subsuelo, claro. Por el subsuelo. Es muy recomendable que lean a ese señor. Pues ahí está un libro que resultó ser visionario, que se llama La Sociedad del espectáculo. Ese es uno, pero tiene otro que es como un manifiesto justo del... Es como un exiciente, de hecho, creo que del situacionismo. Creo que no es... Y tiene ahí alguna mezcla de marxismo. Una cosa bien rara, pero que con el paso de las décadas, por ejemplo, gestó... Gui de Bord, perdón. Gui de Bord. Gui de Bord. Gestó mucho lo del arte urbano, por ejemplo. Sin quererlo. Entonces sí, es muy buena recomendación. Tenía años que no escuchaba de Gui de Bord. Tiene por ahí textos como Para acabar con la comodidad ni lista, Manifiesto situacionista, Memorias, Sociedad del Espectáculo, textos situacionistas sobre los consejos obreros, comunicados de la prisión de Segovia y mucho, mucho más. Échenle una caladita. Un autor, un anuncio muy claro de la posmodernidad, el señor Gui de Bord, francés, muerto en 1994. En fin, señores, señores, pues el día de hoy tenemos un programa muy especial, estamos muy emocionados. Lo estuvimos peloteando desde la semana pasada y el día de hoy comenzamos un recorrido por las líneas del metro. Sí, como que pensé, primero vamos a describir cada uno de los íconos o logos, prefiero el término íconos, de las estaciones del metro. Pero luego pensé, mejor conocer qué hay en este momento y qué había antes de que existiera y por qué está el ícono, tal ícono es así. Ah, ok. O sea, a partir de la iconografía del metro. Vamos a conocer todo el contexto. Iremos conociendo el contexto, de dónde viene, por qué, etcétera. Por ende, les aviso de una vez que serán dos programas. No lo dudo, mi querido amigo, no lo dudo ni un poco. Sí, pensé, yo creo que vamos a tocar las 195 estaciones. ¿En serio? Sí. Gran maestro. Que para este, que para la dimensión de la Ciudad de México, el área metropolitana, la gran Ciudad de México, se quedan cortas, ¿no? Puede ser. O sea, el plan maestro nunca se ha cumplido. Ah, ¿cuál era el plan maestro? Bueno, hablaremos de eso, me imagino. Sí, tendría que haber en este momento por lo menos 20 líneas. Por carajo. O sea, faltan ocho. Faltan ocho. Y muchas de las que están construidas están incompletas. Pues ahí está. Querido amigo, estamos a la mitad del metro, entonces. ¿Tú crees que algún día llegue? Pues dice en la cuarta transformación subterránea. Ya cuando llegue no vamos a poder vivir en esta ciudad, ¿no? Ya, ya es imposible vivir en esta ciudad. Vamos a estar a unas semanas del apocalipsis zombie. O sea, aquí ya, la ciudad ya colapsó hace muchos años. Nada más que los más afortunados no se han dado cuenta. O sea. ¿Tú dirías que los más inteligentes ya notaron que no se puede vivir en la Ciudad de México? Pues mucha gente ha migrado a Querétaro. La famosísima Querétaro. ¿Sabes cómo nos dicen en Querétaro? Cucarachas. ¿Sí? Sí, mano. Cuernavaca, Querétaro, Pachuca, Toluca, Metepec. ¿Por qué no? Morelia, Acapulco, por supuesto. Pero sí, o sea, el metro está, no está rebasado el metro, pero ya se empiezan a ver desperfectos, ¿no? O sea, el próximo año cumple 50 años. ¿Ya 50? 50 años del metro. ¿Qué fue, 59, 69? 69. La inauguración del metro. ¿A quién fue? ¿Abir la camacho? No, este, días sordas todavía. Días sordas. En fin, mis queridos gorilas, pues de todo eso nos vamos a ir enterando el día de hoy. Va a estar muy fantástico, va a estar muy maravilloso. Experiencias bonitas del metro, experiencias extrañísimas del metro, mi querido Nader. ¿Tú tienes al metro en tu corazón? Sí. Se ve que es una cosa importante en tu vida, ¿verdad? Sí, desde... Bueno, hasta donde yo entiendo, ¿te desplazas por el mundo vía bicicleta o metro? Sí, pero por ejemplo, cuando vengo en OFM, híjole, cuando empecé a venir, me vení en bici. Pero como tengo un problema de insomnio muy fuerte, es como un viaje cuántico, astral. ¿Por qué? Pues porque empiezo a tener alucinaciones auditivas en todo. No, ¿en serio? Sí, entonces prefiero, prefiero viajar más seguro en metro, por lo menos en la mañana. ¿Qué pedo, Nader? ¿En serio? Estoy muy mal. ¡Qué horror! Pero hablando, cambiando un poquito de tema, bueno, no, está vinculado por el fondo musical tan fantástico que pusiste, una gran pieza de Kraftwerk. Maestro, gracias. Transfer Express, ahí sale, no tiene nada que ver con metros porque obviamente, bueno, tal vez son trenes, ¿no? Dame chance. Ahí sale David Bowie y A.G. Pop en el video. En el video, claro. Es en la fase más popular de Kraftwerk. Pero bueno, comienza el viaje y comenzamos con Lance Wyman. Importantísimo personaje. ¿Por qué es importantísimo el señor Lance Wyman, mi querido amigo? Bueno, Lance Wyman era un diseñador gráfico, es de New Jersey, vecino supongo de Bruce Springsteen y esa gente. Ojalá. El jefe. Gente fundamental para la historia de la vida. Por cierto, el metro de Nueva York es el metro más grande del continente. Seguido por el de la Ciudad de México. Que por cierto, Nueva York es más pequeña que la Ciudad de México. La Ciudad de México es por lo menos dos veces más grande que Nueva York, incluyendo a la metropolitana, por supuesto. Ok. Él nace en Jersey y se dedica al diseño gráfico y empieza a diseñar, por ejemplo, logotipos empresariales de Ford y otras empresas. Entonces hay un concurso en 1966, si no me equivoco, para diseñar el logotipo de los Juegos Olímpicos de la Ciudad de México. Y él mete su diseño y es el que gana. Lo han visto, por supuesto. Dice México 68 y es con tres líneas, con varias líneas. Claro. Es muy famoso, muy famoso. Entonces, Lance Wyman, digamos, se queda, no radica en México, pero viene constantemente, ¿no? Y posteriormente, como la coyuntura, se construye el metro, entonces lo utiliza nuevamente para diseñar la estación de la línea 1, por cierto. La línea 1 se inaugura en el 69 de ¿cuál es la línea 1? La Rosa, mexicano. La Rosa. Que va de Pantitlán a Observatorio, si no me equivoco. Ah, no, a Tacubaya, ¿verdad? Va a Tacubaya. A ver, a ver, ¿sabes qué vamos a hacer para este programa? Tener muy a la mano. El mapa del metro. El mapa del metro de la Ciudad de México para no cometer ningún tipo de... No, va a Observatorio, la ampliaron, la ampliaron. De violencia contra nuestros escuchas, porque seguramente ahorita todo el mundo va a decir, no, ¿cómo, cómo, cómo? La inauguración de todas las líneas del metro fue paulatina, o sea, iban inaugurando tramos, y recuerden que esto se empezó a hacer, no se empezó a hacer, digamos... A ver, línea Rosa, Observatorio, Tacubaya, Juanacatlán, Chapultepec, Sevilla, Insurgentes, Cuauhtémoc, Valderas, Salto del Agua, Isabel la Católica, Pino Suárez, Merced, Candelaria, San Lázaro, Flores Magón, Romero... Ah, no, no es cierto, perdón, ahí ya hubo una división. Te quedaste en Candelaria. Sí, Moctezuma, Balbuena, Boulevard Puerto Aéreo, Gómez Farías, Zaragoza y Pantitlán. Correcto. Que de hecho está la leyenda de que... Bueno, lo vamos a tocar más adelante, pero que hay estaciones de metro fantasma. Bueno, hay toda una mística alrededor del uso del metro y la vida bajo en el metro. Hay toda una... La rata gigante. Hay una novela muy hermosa de... De Ernesto Zabato, que se llama... No sé si es Sobre Héroes y Tumbas o no sé quién, El Destructor o El Conquistador, algo así. Avalon, Avalon o algo así. En donde habla de toda una sociedad secreta que vive bajo tierra en el metro en Buenos Aires. Honda Morlocks. La Sociedad de los Ciegos, algo así. Por cierto, el metro de Buenos Aires fue el segundo del continente. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cuál fue el primero? Creo que el de Nueva York. Lo inauguraron en 1912, algo así. Ah, no mames, ¿en serio? Sí, sí, sí. Guau. O sea, fue... Dicen que es muy parecido al de París. El de París es fascinante. Y si tú visitas otros metros de otras ciudades europeas, por ejemplo, nos citaron un ejemplo, Madrid. Es espeluznante el metro de Madrid. Pero el metro de París te recuerda un poco en algunas cosas al metro de la Ciudad de México. En parte porque el diseño de los metros y de las estaciones se basa en el de París y porque contó con el... con apoyo francés para construirse. Pues muchos trenes eran fabricados en Francia y llegaban las piezas aquí. Eran de esta marca. De hecho, ahí lo pueden ver en las placas del metro. Es Bombardier. Bombardier. Ese es el metro. Es una de las marcas de algunos trenes, de algunos convoyes del metro. Pero entonces Lance Wyman lo que hace es diseñar los... los coloridos y... y bonitos diseños de los diseños de los íconos del metro. En parte porque... Entonces cuando ganó el... cuando ganó la convocatoria para hacer el logotipo de México en 1968 se ganó la posibilidad de diseñar todo el metro. Sí. Era parte de... Sí, se volvió famoso porque fue muy funcional lo que hizo. Porque él lo hizo no nada más pensando sin el colorido y la facilidad de entender las cosas sino también para, por ejemplo, un país como... en el que el analfabetismo está súper extendido, ¿no? Ajá, claro. Y para los extranjeros que no saben leer español tan solo, tan siquiera en el caso de las olimpiadas ven un logotipo, un hombre levantando pesas. Ajá. Ahí sabe que que se va a hacer la competición de levantamiento de pesas. Ok. O lanzamiento de jabalina, bla, 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 bla. Ajá. Entonces bajo esta misma metodología diseñó el metro también para una población... recordemos que la Ciudad de México está ya en crecimiento de la mancha urbana a partir de los años 40, 50, con la llegada masiva de gente, ¿no? Ajá. Y mucha gente no sabía leer ni escribir. Entonces fue muy funcional justamente que diseñara así los iconos del metro y tanto a color como en el diseño de cada... de cada ícono. Y en este precisamente en ese... en cada diseño de cada ícono está parte de la historia de... de la estación. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a comenzar por la línea 1, obviamente. Ajá. ¿Cuál es la primera estación que vamos a analizar? Pantitlán. Ah, vamos... en el metro, si están todos conmigo y estamos todos juntos así en este recorrido y tienen un mapa del metro frente a ustedes, empezamos de derecha a izquierda. Ajá. Es decir, desde Pantitlán. De oriente a poniente. Ahí está. Ajá. Pantitlán, el logotipo son unas banderas. Pantitlán es un caos. Quien ha conocido Pantitlán es el infierno. En hora pico es imposible. Sabemos que ahí llega justamente la línea 1, la línea S o 5? Eh... 5. La línea 5... 5 o S? 5. 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 5 Es donde inventaron ahora que no nada más meten a la gente, sino tienen una especie de artefactos como tumbaburros que empujan a la gente. Eso está feísimo. Está feísimo, pero bueno, es funcional. Ya ves que ahora en la UNAM diseñaron que se tiene que dejar salir por en medio y entra por los lados. Pusieron las líneas en ciertas estaciones. Sí, que eso es un desastre a veces también, ¿no? Sí. A mí me ha funcionado. Creo que es funcional, pero no en hora pico. Es funcional si todo mundo acata, ¿no? El problema es seguir la instrucción. Sí, vete a Metro Hidalgo a las 6, 7 de la tarde. En viernes. En viernes, de quincena. Te lo propongo. Es imposible. Pero Pantitlán creo que sí es la más hardcore. Creo que Pantitlán, seguido por Indios Verdes y creo que Tacubaya son las peores. Pantitlán es una cosa, son cuatro líneas, ¿no? Entonces, ¿por qué es la bandera de Pantitlán? Bueno, Pantitlán en la época... Por supuesto, soy Cristian Lader, nos vamos a ir hasta casi casi al preclásico. Me encantó el... Hola, soy Cristian Lader y esto es... ¡Vámonos al preclásico! De hecho, antes se llamaba Chalchul Coliullán, que quiere decir donde la esmeralda se tuerce. Donde la esmeralda se tuerce. Antes se llamara Pantitlán. Ajá. Yo creo que no encontré el significado de por qué este nombre, pero debido a esta historia de las banderas, tal vez entendamos por qué. Ahí donde está actualmente la zona de Pantitlán, había un remolino de las aguas. Debido a que venían corrientes y confluían distintas corrientes de agua en esa zona, se hace un remolino en el lago de Texcoco. Ah, donde la esmeralda se tuerce. Se tuerce. Colores esmeraldas del lago. Bueno, ya entendieron, ¿no? El punto es que se jalaba lanchas, gente moría. Por supuesto, les estoy hablando en la época de México, Tenochtitlán, ¿ok? Entonces se decide poner... El lago de Texcoco nunca fue de mucha profundidad. Según yo, la zona más profunda no superaba los seis metros. Ajá. Se entierran unos postes y unas banderas que indicaban que había un remolino y que ahí no debían de pasar lanchas ni canoas. Ok. Entonces por eso se llama Pantitlán. Por eso el logotipo son tres banderitas o dos banderitas que indican que se hace un remolino. Ahora es un remolino de gente. O sea, el señor Lance se puso a investigar. Sí, sí, sí. Historia profunda. Sí, fue con cronistas y toda la onda. O sea, es un ardua labor. Y creo que diseñó después uno que otro logotipo de otras estaciones. Pero ya más bien bajo su misma estandarización que él creó, otros personajes ya mexicanos crearon esto, ¿no? Entonces, por supuesto, Pantitlán en la actualidad ya no hay lago. Queda uno que otro balneario. Hay tres balnearios en este momento. En Pantitlán. Sí, sí, son famosos. Por supuesto. Creo que yo fui a uno. Hace unos años, ya varios. No, 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 no era un balneario, era un vapor, baño, pero muy espectacular porque era un edificio entero. Bueno, es que en esa zona, tanto en Pantitlán como en una zona cercana que vamos a hablar, llamada El Peñón, existen todavía esos, digamos, son de aguas medio... Es el lugar reconocido como El Peñón de los Baños. El Peñón de los Baños. El Peñón de los Baños tiene una amplia historia de la cual vamos a hablar en un rato hasta que llegamos a esta estación, ¿no? A esta estación. A su estación. Hablando de estaciones, pues no de FEME, ¿no? Perfecto. La N, grande de México. La N, grande de México. Entonces, por ejemplo, Pantitlán, una zona de Salitre. Pero creo que vamos a tener que hacer un poco más rápido el recorrido, porque si no vamos a estar 16 programas aquí, como acostumbramos, ¿no? O uno por línea. Una estación por... sí, justo. Ok, pues entonces saltamos directamente a qué, Zaragoza. Que sigue, tú me las vas a ir diciendo. Ah, ok, perfecto, yo te las voy diciendo. ¿Te late? Próxima estación. Próxima estación, Zaragoza. Zaragoza. Bueno, ¿qué es el ícono de Zaragoza? Pues vemos a Ignacio Zaragoza, montado en un poderoso corcel. Famosísimo meope de la historia nacional. Se le nota un detalle a penitas. ¿A qué es? Fíjate, ¿tienes el ícono a la mano? Eh, no. Bueno, en el ícono está montado Ignacio Zaragoza en su corcel y está pisando una corona chiquita. ¿No? ¿En serio? ¿De quién es esa corona? Del líder invasor. Bueno, que no estaba en Nueva España. Bueno, en México. Se llamaba Napoleón III. Pero como lo derrotó... ¡Ah, es verdad! Hay una coronilla ahí. Justamente utilizó su... Cuando derrotan los famosísimos Zacapuáxtlas en el ejército de Oriente de Ignacio Zaragoza en la batalla de Cumbres de Acutzingo, los Zacapuáxtlas y el ejército mexicano derrotan a los suavos, a la tropa de élite del ejército francés. Claro. Entonces, para... Un famoso 5 de mayo. Un 5 de mayo. Entonces, justamente, eso crea... Rinden honores en el ícono de Metro Zaragoza a esa batalla, ¿no? A esa gran victoria. Que, bueno, posteriormente las cosas no fueron tan afortunadas para el ejército del país. Pero, bueno. Entonces, cuando es el centenario de la batalla, justamente se crea esta estatua. Y se coloca precisamente en la colonia Zaragoza, que es una pequeña colonia que también está justamente en la avenida Ignacio Zaragoza. ¿Por qué está en esa zona justamente la avenida Ignacio Zaragoza? Porque te saca Puebla. Claro. La carretera Puebla. Ah, bueno. Pues, respuestas rápidas aquí en su no FM de confianza. Ok. Siguiente estación. Permíteme. Siguiente estación. Gómez Farías. Tururú. ¿Quién fue? Gómez Farías, su gracia, creo que fue presidente de México, espontáneamente varias veces. Ajá. Su gracia fue que fue uno de los firmantes y uno de los que propusieron la constitución. Es miembro del constituyente de 1857. Ajá. De la constitución de 1857 y está la colonia Gómez Farías ahí en justamente al oriente de la Ciudad de México, ¿no? En la delegación Menosino Carranza y esa es como su gracia. Pero más allá de eso, no hay nada, por favor, la que sigue. Me encantó. Oye, entonces nada más para reafirmar los gómez de nuestro aprendizaje. Sí. La primera línea que se construyó es la línea 1. Sí, la 1. La línea rosa. Ah, ahí está. Bueno, siguiente estación. Boulevard Puerto Aéreo. Que sin duda Boulevard Puerto Aéreo es creo que el logotipo más horroroso que hay. El icono más feo. A ver, vamos a ver, ¿no? Es de estación, el respiradero de la estación y un puente encima. A ver, Puerto Aéreo Metro. Está espantoso. A ver, es... Ah, es tal cual. Una pequeña avenida sobre otro respiradero. Ajá. Es eso. Ese es el logo. Ese es el logo. Y cuál es la gracia. Ahí falló a mi amigo Lance, ¿no? Sí, sí, sí. No, es que... Un avión. Antes de eso... ¿Por qué se llama Puerto Aéreo? Antes de eso se llamaba aeropuerto. Aeropuerto. Ah. Pero como el aeropuerto se empezó a expandir, cambió de nombre. Entonces, para identificarlo se llama Boulevard Puerto Aéreo. Bueno, hay una glorieta que es justamente la que retrata este logotipo. Ajá. Una glorieta... Bueno, el Boulevard Puerto Aéreo, tal cual. Sí. Es una glorieta, un boulevard en donde se desasolvan muchísimas avenidas de la zona. Sí. Yo recuerdo que de jovencito me llegué a ir de pinta al aeropuerto. Maestro. Eres un... Eres... Necesitamos hacerte un museo. Eso es lo que yo ya voy concluyendo. Necesitamos hacerte un museo o por lo menos una fundación. Para que me apoyen. Para que te apoyen, evidentemente. Para que me apoyen en mi rehabilitación. Y para que celebre todo ese tipo de detalles biográficos excéntricos y particularcísimos, ¿a qué te ibas de pinta al aeropuerto, Cristian Lader? Yo creo que iba en primero, segunda, secundaria. No tenía nada que hacer. Imaginaba que me iba de viaje y salía de este infierno. Pero la verdad fue por conocer y por tener... ¿Qué me dejas sin palabras? ¿Qué puedo yo responder ante eso? Llegué a ir al Winx. Ah, no mames. Qué interesante, ¿eh? Llegué a ir al Winx. Qué hermoso. Eras protagonista de tu propia película independiente. Sí, sí, sí. Esa pinta la dirigió Jim Jarmusch. Totalmente, totalmente. Así como un alcohólico, una mujer embarazada y un adolescente se encuentran todos en un aeropuerto y pasan una tarde extraña. Sí. Cada uno con sus historias muy particulares. Y cuando crezcan les contaré cuando otra pinta la dirigió Lars von Trier o algo. No. ¿Te imaginas? No sé. En fin. Vamos, siguiente estación. Balbuena. ¿Qué es Balbuena? Obviamente está cerca de la colonia Jardín Balbuena. Claro. Famosa porque ahí está, por ejemplo, la... Por unas quesadillas, maestro. Sí. A mí me encanta también meterme ahí. Es que también soy muy aficionado a... Antes lo que hacía, me montaba en la bici y recorría toda la ciudad buscando grafitis. Lo sigo haciendo. Buscando grafitis. Sí, de hecho, si ven mi cuenta de Instagram, tengo como dos mil grafitis fotografiados. Maestro. ¿Cuál es tu cuenta de Instagram? Cuéntale la grabada. Exo Sapiens, igual. Así tal cual. Entonces, es un laberinto. Si no la conoces, te pierdes. Y te pierdes fácilmente, ¿no? De hecho, me gusta mucho porque creo que la urbanística de aquel paraje, cuna de grandes futbolistas, es fascinante, ¿no? Me gusta mucho la Jardín Balbuena. ¿Por qué grandes futbolistas? Ahí creo que estudió y vivió Hugo Sánchez y Enrique Borja. Por ejemplo. O sea, no soy fan de futbol, pero tenía que como hacer algo, ¿no? Sí, claro, claro. ¿Por qué se llama Jardín Balbuena? De hecho, se refiere a un personaje que se llama Bernardo de Balbuena. ¿Quién fue Bernardo de Balbuena? Un escritor, poeta y también eclesiástico. Un cura, el cual escribió un famoso libro que es una coreografía, que es como, digamos, como una etnografía, una protoetnografía, con muchos tintes geográficos, llamada Grandeza Mexicana. Ah, ¿él es el autor de la famosísima Grandeza Mexicana? Sí, sí, sí. Cuéntanos un poquito de Grandeza Mexicana. Bueno, Grandeza Mexicana es como, este personaje empieza a narrar todas sus peripecias en el Valle de México. Él llega de España, de hecho. No me acuerdo si llega de España, nace en Nueva España. Ajá. Pero empieza a contar todo lo que ve en la Ciudad de México, incluso la comida. Ajá. Y era algo muy raro para aquellas, para aquellas épocas, ¿no? Y siendo español, él ve en México como una grandeza, ¿no? Ajá. Luego creo que sale de México y creo que se va a vivir a Puerto Rico. O sea, que recorre todas las colonias españolas. Cansado del lustre y la cultura, decide irse a un páramo cultural llamado Puerto Rico. A ver, leguetón. Con todo amor para nuestras camaradas puertorriqueñas. Entonces, venándole Balbuena, lo que hace es justamente narrar esto y se mueve en esa zona y precisamente le ponen ahí Jardín Balbuena, porque Jardín, porque está lleno de flores y lleno de árboles. De hecho, toda la unidad, la Kennedy, la diseña este Mario Pani. Ajá. Va a salir Mario Pani constantemente en estas... Famosísimo. ¿Quién es Mario Pani? Mario Pani fue un arquitecto, su obra más célebre, sin duda, yo creo que es el Multijuárez. ¿El Multijuárez? No, era, porque se cayó durante el sismo del 85, ¿no? Ahí también conocido como Tartelolco, también los famosísimos edificios allá en la del Valle llamados Los Cupa, etcétera, etcétera, etcétera. La Escuela Normal. La Escuela Normal. Pues el gran representante de la modernidad arquitectónica en México, ¿no? Sí, a mí me gusta, a mí me gusta mucho. Sí, sí, sí. Funcionalista a todo. Sí, sí, sí. A mí el funcionalismo me gusta mucho. Claro, es que luego hay un funcionalismo que son las cajas, que son las cajas ya color bronce, que son espeluznantes, ¿no? Pero hay facetas del funcionalismo bastante bonitas. A mí me gusta, me hace sentir muy confortable. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, pero no te haya tocado sentirte confortable en el Multijuárez. He estado ahí, he estado ahí. Pero en los que quedaron. Bueno, sí, claro, pues ya, ni modo. Sí, de hecho. La vida sigue su curso, Nader. ¿Sabes la edición que va a ser esta? Esto va a ser una pesadilla de edición. ¿Por qué? Voy a meter 10 mil fotos. Es verdad. Oye, estás al día ya con los capítulos, ¿verdad? Nos estaban preguntando el otro día. Sí, para quien esté buscando nuestro capítulo sobre tumultos, loqueras, rebeliones y demás en México, ya lo puede revisar en el canal de ExoSapiens, así tal cual en YouTube, ExoSapiens. Y también ya está el capítulo de desastres naturales, incendio, fuego, agua, tierra, viento, cuatro elementos, etcétera, que han hecho sufrir a este territorio. Pero de hecho pasa algo muy raro, Magos, en cual de los dos videos, ya van varias veces que pasa, lo que hace Benjamín es grabar el audio para que no se escuche el audio ambiental con la cámara, que no es tan bueno. Pero al final, como que se traba y se repite tu voz o mi voz, donde se queda. ¿En serio? Y ahí así se acaba siempre. Es extrañísimo. Qué desconcertante. Es muy desconcertante. ¿Y te asustas? Sí. O dices, qué bueno, unos segundos más de nosotros. Pienso que tiene características psicofónicas. ¿Sabías que hicieron hace poco un exorcismo en el metro? ¿En serio? Sí, sí, sí. Buscan, realizan exorcismo en el metro de la Ciudad de México. No mames, ¿en serio? Y está como predicador exorcizando a una mujer que le pega con un paraguas. ¿En serio? Sí. ¡Wow! Sí, sí, sí. Hablando que hablaste del metro de Argentina, de Buenos Aires, le recomiendo, creo que ya lo he recomendado, pero se las recomiendo otra vez, ver Moebius. Es una película argentina, creo que era de estudiantes de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, creo, de esa universidad, sobre un metro que hay una especie de cinturón de Moebius, creo que le llaman así, o sea, hay un metro como fantasma que se queda en un loop eterno en el metro de Buenos Aires, y es como un mito y un investigador lo va a buscar, es increíble la película. No mames, ¿en serio? Te la recomiendo. ¿Cómo se llama? Moebius. Moebius. Y bueno, ¿y qué ocurrió en los Llanos de Malbuena? Bueno, ahí realizó su vuelo el famoso Alberto Varanif. ¡Ah! El primer piloto latinoamericano. Platícanos, platícanos. Pues el primer vuelo de un avión en todo el país, en México, se realizó justamente sobre la Jardín Malbuena, lo que hoy es Jardín Malbuena. Lo tienen clarísimo, lo escucharon en su no FM de confianza. Y en parte, o sea, él como que fundó una escuela, porque precisamente a unos dos kilómetros de Jardín Malbuena, bueno, no, poquito más, como cuatro kilómetros, se creó el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Ahí está. Pero bueno, ¿cuál es la siguiente estación? Vamos a la siguiente estación. Siguiente estación, Moctezuma. La cual tampoco tiene mucha gracia, ¿no? El ícono, por supuesto, es el gran penacho de Moctezuma, el cual está en Viena Austria, en un museo. Pero sí, no tiene mucha gracia, Moctezuma no tiene ninguna conexión en esa zona. Creo que una hija suya nació por ahí, cerca de Texcoco o algo así. Es todo, no hay absolutamente nada. Siguiente, por favor. Listo. Siguiente estación, San Lázaro. Bueno, San Lázaro, a diferencia de muchas otras, sí tiene como una especie de historial sobre ruedas de ferrocarril, por ejemplo, ¿no? En el siglo XIX, ahí donde está en este momento el Palacio Legislativo, y del otro lado estuvo la famosa estación de San Lázaro. Ajá. ¿Por qué famosa? Porque de ahí partían ferrocarriles para todas partes de la República Mexicana. Se creó en 1878. Y así duró hasta más o menos 80 años. ¿Sería nuestra Garde du Nord? Sí, sí, sí. Ahí está. Garde du Nord, exactamente. Garde du Nord, para que no les sepas, es una estación de metro y de ferrocarriles también en... En París. En París. La Grand Central allá en... Sí. En los Estados Unidos. Construida por el Comodoro Vanderbilt. Para que... Preparando ya ese programa que nos debemos. A ese programa de los tycoons estadounidenses con Carnegie, Vanderbilt y la pandilla. Y la pandillita. Pero más allá de eso... La banda relax. De hecho, el icono de la estación San Lázaro es una locomotora. Ah, mira. Entonces San Lázaro... Mira, yo siempre pensé que era en honor a algún santillo. Que evidentemente lo es. Porque bueno... A eso vamos. Está más que dicho. Pero ignoraba la historia de la estación de trenes. San Lázaro, antes de que existieran los ferrocarriles, a mediados del 19, existía otra cosa. O sea, en ese momento San Lázaro todavía es una vía de agua. Ajá. En San Lázaro estaba la famosa garita de San Lázaro. Ajá. En la Ciudad de México algún día también tendremos que hablar de eso. Es un tema impresionante. Es que no lo podemos imaginar. Pero la Ciudad de México antes entraba por el agua. Sí. Incluso ya en el siglo XIX, ¿no? Seguía habiendo garitas. La garita de la viga, la garita de San Lázaro, la garita de la piedad, etcétera. Que eran, digamos, unas aduanas. Entonces, para tú meter mercancía en la Ciudad de México viniendo, por ejemplo, desde Chalco o de Xochimilco, desde otras partes del país, tenías que, digamos, registrarla. Las aduanas, en las garitas. Y ahí justamente estaban las garitas de la garita de San Lázaro. También estaban las ataranzas, que fue una fortaleza que Hernán Cortés creó ahí. Las ataranzas. Las ataranzas. De hecho, si ustedes van a San Lázaro, del otro lado de Congreso de la Unión, o sea, cruzan justamente la avenida donde pasa el metro por en medio, hay una zona que yo le llamo Teporochotitlán. ¿Teporochotitlán? Porque el edificio ha estado abandonado casi un siglo. Ajá. Pero en ese edificio hay antecedentes desde prehispánicos. Y justamente ahí estaba una fortaleza de Cortés, donde alojó sus bergantines. Los bergantines son estos pequeños barcos con los que atacó Mecotenochtitlán. Ajá. Y esa zona aún existe y también fue parte de la estación de trenes de San Lázaro. Teporochotitlán. Teporochotitlán. Pero está muy dañada y está en el olvido totalmente, ¿no? De hecho, esa zona es curiosa. Bueno, no es curioso, es como una viva imagen de lo que es México. Si ustedes ven, están en San Lázaro, en el Palacio Legislativo. Ajá. Y es totalmente lleno de autos de lujo, pues obviamente los legisladores. Evidentemente. Y más atrás está la oficina del Poder Judicial, que ocurre lo mismo. Pero si ustedes cruzan el circuito de la Unión, van a ver un nivel de marginación impresionante. Ajá. Vagabuntos por todos lados, gente sin hogar por todos lados, un nivel de pobreza, te pito a unos pocos metros. Entonces, justamente es como buen reflejo lo que es México, ¿no? De hecho, hablando de comunicación, San Lázaro también es famosa, porque cerca de Metro San Lázaro está la famosa TAPO. La famosísima TAPO. La famosísima TAPO. Fundamental para entrar y salir de esta ciudad. El OVNI. Sí. Sientes que vas a pegar tarde o temprano la TAPO. Es gigantesco, ¿no? A mí me gusta mucho el diseño de la TAPO. Pero bueno, eso es, digamos, lo que ocurre en Metro San Lázaro, ¿no? ¿Cuál es la siguiente estación, Benjamín? Siguiente estación, Candelaria. Tururú. Bueno, vamos a llegar a la llamada Purificación de la Virgen María, la Iglesia de la Purificación de la Virgen María. Construida, si no me equivoco, en el siglo, a comienzos del XVII. Justamente, la Iglesia de la Purificación de la Virgen María, digamos, es la adoración a la Virgen de la Candelaria, ¿no? Entonces, previamente, esa zona se llamaba, lo voy a leer porque cuesta un poco de trabajo, Macuitlapilco. Macuitlapilco. Que quiere decir callejuela, sucias e infectas. ¿What? Algo así. No quiero decir eso, pero, digamos, esa zona, desde época prehispánica, se le conocía como una zona infecta. Cochina. Cochina, sucia, asquerosa. Ahí estaba la Candelaria de los Patos. ¿Por qué? Porque cuando era lago y, posteriormente, cuando se desceca y todavía quedan pequeñas lagunas, lagunillas, valga la redundancia, por la lagunilla, ahí estaba repleto de patos. Entonces, la gente más pobre cazaba a los patos y los iba a vender a la zona central de México, por la soledad y toda esa zona. No mames, ¿en serio? Sí, sí, sí. O sea, eran hermosos los patos que emigraban desde Canadá y aquí se los echaban y los iban a vender al centro. ¡Guau! Era una zona senegosa y pantanos, o sea, muy insalubre y desde la época prehispánica se le reconoce como una zona de extrema peligrosidad para el ambiente y para el propio cuerpo humano, ¿no? Entonces, de hecho, ahí además de esta iglesia está otra famosa capilla que es la capilla de San Jeronimito. Ajá. Es muy famosa también. Decido, o sea, si ustedes van a sobre Congreso de la Unión, antes de, digamos, sumergirse en el centro, van a ver las dos pequeñas iglesias y toda esa zona previamente era una zona pantanosa donde había patos. O sea, era una zona de fauna, lacustre, pero al mismo tiempo había mucha pobreza y toda la gente que, porque en esa época eso era el límite de México-Tenochtitlan, digamos, ese era el extremo oriente. O sea, ah, ya, 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 claro, entonces tiene todo el sentido. Era una periferia. Sí, era la periferia de México. Era la periferia. Y, bueno, ¿cuál es la siguiente estación? Siguiente estación, Merced. Nuestra Señora de la Merced de la Redención de los Cautivos. Listo. Se crea la iglesia en 1544, que también hay un monasterio, y bueno, por supuesto, desde esa época, es que vamos a entender por qué hay un mercado de la Merced. En aquella época, en el siglo XVI y previamente, por ahí, cuando era un lago, por ahí entraban todas, digamos, las canoas que venían de la zona sur del Valle de México, provenientes de Chalco y Xochimilco, que son otros lagos anexos. Entonces, en estos lagos, ahí llegaban las mercancías y, digamos, ahí entraban para venderlas a la Ciudad de México y posteriormente seguían, le daban la vuelta al Islote México de Nostritlán y se internaban en Tlatelolco, porque ahí está, digamos, el segundo gran mercado de la Ciudad de México, el mercado de Tlatelolco, inmortalizado por Diego Rivera, ¿no? Entonces, este lugar, por ejemplo, era sede de un antiguo barrio, o un Calpulí, que se llamaba Aztacualco, es muy famoso. Aztacualco. 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 A-T-Z. Aztacualco. Ok. Era un Calpulí y había otro más cercano que se llamaba Soquipan. Ok. Ok. De hecho, ¿qué significa Aztacualco? Lugar donde se detiene el agua. Ahí está. O sea, obviamente se detenía el agua porque ahí estaban, digamos, ya las chinampas y comenzaban los palacios de México y Tenochtitlán, ¿no? Entonces, en el mercado de la Merced, ahí llegaban todas las mercancías. Posteriormente, cuando se empieza a desecar el lago, ¿qué ocurre? Cuando se empieza a desecar el lago, sigue habiendo, van a quedar canales. ¿Cuál es uno de los más famosos que pasaba por ahí? Por supuesto, el canal de la Viga. Ok. Del canal de la Viga llegaban mercancías desde Chalco y de Xochimilco. Y se adentraban en el actual Centro Histórico por la llamada Asequia Real. Ok. Que acababa en el famoso... Hay un puente que está por la calle de Talavera. Uh-huh. Bueno, es un puente, pero, digamos, ahorita da a la calle. O sea, no tiene mucho sentido. Pero ahí sigue el puente. Ahí justamente se llama el puente de Roldán, ya me acordé. Ok. Ahí llegaban todas las, digamos, todas las embarcaciones con, justamente, con provisiones para México-Tenochtitlán. Ok, ok, ok. Posteriormente al centro de la Ciudad de México, ¿no? De hecho, se volvió... Esta zona, cuando deja de haber, digamos, deja de haber canales y lago, ahí ya, como está la tradición de que llegaban todas las mercancías, ahí se crea el mercado de la Merced. Ok. Ok. Famosísimo mercado de la Merced. Sí, que hasta los años 70 fue el mercado más grande del Valle de México. ¿Y cuál es su dibujito? Su icono. Es una... Es una... Es un guacalito con unas manzanitas, si no me equivoco. Ahí está. Mercado a todo lo que da. De hecho, se volvió muy famoso porque en esa zona se solía poner el famoso... El famoso circo Orrin. ¿El circo Orrin? El hombre más popular del siglo XIX no fue ni Benito Juárez, ni Porfirio Díaz, ni Grasio Zaragoza, ni Morelos, ni Indalgo, ni Iturbide, ni Mina, ni nada. Nada de eso. Nada de esas tonterías. El hombre más famoso de México fue un payaso. Es un payaso en serio, ¿no? Un honor oficial. ¿Qué se instalaba ahí en la Merced? El circo Orrin era de la familia Orrin, una familia británica, una familia británica que creó un circo. Estuvo en toda Latinoamérica, pero se acabó asentando en México, en la ciudad de México, y contrató un payaso bricónimo llamado Richard Bell, Ricardo Bell. Entonces, era el hombre más famoso de México. Era una celebridad en la calle. Digamos, fue de las primeras celebridades de la cultura y el espectáculo en tierras mexicanas, ¿no? Junto con otros, por ejemplo, no sé, María Conesa. Ajá, claro. Entonces, decía Porfirio Díaz, yo no dejo que la gente vote, porque si votaran, votarían por Ricardo Bell. O sea, subestiman de la gente como si fuera estúpida. Bueno, pero igual y sí. ¿Qué tal si no? ¿Qué tal si más bien iba a ser un voto de protesta, maestro? Bueno, si nos damos cuenta... Un voto simbólico por un payaso. Si nos hemos dado cuenta, en los últimos años, ahora está la moda de que las celebridades ahora ya son legisladores o... Claro. Hay todo tipo de gente, ¿no? Cantantes, músicos, actores, desnudistas. Parte de la sociedad, mi querido amigo. Sí, está Carmencita. Por ejemplo. Hasta las mejores familias. ¿Te acuerdas de eso? ¿Qué cosa? Salió un extraterrestre en el público. No, güey. Una máscara de extraterrestre. Eso era como de... Es lo más subyector y bizarro. De las partes elegantes, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, digamos, la zona de la Merced sigue siendo trascendente y lo sigue siendo, aunque pierde un poco de, digamos, de... No iba a decir prestigio, pero no, digamos, de aforo, de llegada de gente, de comerciantes, cuando en el 82 se crea precisamente la central de abastos, ¿no? Que no creo que lo veamos en el... ¿Y siempre fue una zona de prostitución? ¿O eso es a partir de la llegada de la central de abastos? No, yo creo que a partir del 19 es la zona de prostitución. Ok. De hecho, por ejemplo, está... Todas las que las conocen, ¿no? Mixcalco y también rumba la colonia de Morelos, ¿no? De hecho, hay una asociación que se estableció ahí en la colonia centro, que se llama Casa Xochiquetzal. Ajá. Tal vez la conozcan. La de las prostitutas. De la tercera edad. De las chiquitas, sí. Entonces, es como un proyecto muy innovador para... Muy duro, ¿no? Hay un documental. No, no, no. Sí, hay una... Si tú vas... Hay una... Yo me acuerdo, porque también me encanta recorrer el centro, hay una plaza que se llama... Bueno, hay varias. Una que se llama San Sebastián. Ajá. Que en la plaza, si no me equivoco, en la de San Sebastián hay un torreón en medio. Hay una torre. Ajá. De la... De... Al parecer es del siglo XIX porque es medio neoclásica, ardeco rarísima. Y nadie sabe para qué es. Entonces, generalmente, ahí en esa zona están sentadas todas las prostitutas de las tercera edad. Entonces, es una zona... Sí es impactante y es tristísimo, ¿no? Pues ahí está. Pero bueno. Siguiente estación. Ajá. Permíteme. Siguiente... Ay, ¿dónde está? Espera, aquí está. Siguiente estación. Pino Suárez. Tururú. Pino Suárez, que es la... Yo le llamo la pendejada de Pino Suárez. Ja, 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 ja. O sea, ¿quién fue Pino Suárez? Por supuesto, vicepresidente de México con Francisco I. Madero. Ignacio Madero muere en la decena trágica en 1913. Lo ejecutan y lo van a tirar justamente por la zona de Lecumberri. Ajá. País donde encuentran su cuerpo. Miembro del partido antireleccionista, etcétera, etcétera, etcétera. El punto es que cuando están construyendo el metro, están, digamos, cavando en Pino Suárez, ¿no? Y en esa zona, pues es la zona donde más pululan objetos arqueológicos desde hace 700 años. O sea, ahí estaba el centro de Micotenochtitlán, muy cerca del Templo Mayor, muy cerca del Grand Zompantli, muy cerca del Palacio de Moctezuma, bla, 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 ¿no? Entonces, cuando están cavando en donde va a ser la estación Pino Suárez, porque ahí está la avenida Pino Suárez, encuentran un adoratorio. Sí, claro, que sigue... La famosa pirámide, que no es pirámide, pero es el adoratorio de Hecatl. Y es el logo de la estación. Sí, ¿por qué demonios se llama Pino Suárez? ¿Por qué no? Hecatl, o Dios del Viento. Ah, no lo había pensado. De ahí le digo la pendejada de Pino Suárez. Esa es la pendejada de Pino Suárez. Y nos vamos a acercar a otra pendejada peor. Pero bueno, el punto es que en Pino Suárez, pues ahí está. De hecho, creo que de las zonas arqueológicas más visitadas. Porque tu boleto por cinco pesos, pasas por ahí. Y hay otras, una que otra también exhibición, porque tienen en vitrinas otros objetos que encontraron, ¿no? Ajá. Habrá más, sí, seguro, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, hay, hay esta, ¿cómo se llama este arqueólogo? Matos. Ajá. Eduardo Matos, creo. Hay una entrevista que dice que cuando se han iniciado las... Si tú metes la mano un metro de profundidad en la zona del centro histórico, vas a sacar objetos de hace por lo menos 100 años. Tal cual. Y entre más profundidad te vayas, hasta el año 700, al siglo XII. No mames, ¿en serio? Sí, sí, sí. O sea, está repleto. Pues todos los objetos que están en el Museo del Templo Mayor, la mayoría, en su mayoría, son de la zona del centro de la Ciudad de México. Pues ahí está. Entonces, pues sí, es un adoratorio al dios del viento y es de las zonas arqueológicas más vistas del mundo y más baratas, ¿no? Porque por cinco pesos entras. Te das un paseíllo. Ajá. En fin, ¿cuál es la siguiente estación? Isabel la Católica. Isabel la Católica, otra calle que no tiene gran chiste. ¿Cómo no? Importantísima para el centro de la Ciudad de México. Importantísima, pero el nombre de la estación, el nombre de la calle. Ah, bueno. Pues que en honor de Isabel de Castilla, esposa de Fernando de Aragón, que patrocinó a unos mercenarios buscafortunas. Gracias a los cuales estamos aquí, Inader. Fue una loquera, pero aquí estamos. Tú y yo. ¿Crees? Sí. ¿Qué hubiera sido si no hubiera sido de ellos? Pues no lo sabemos, ni lo sabremos nunca. Salud. Muchas gracias. Pero bueno, ya habían llegado previamente los daneses y aquí a Sudamericano, ¿no? Pero temprano hubiera llegado alguien más. Si no hubieran llegado los españoles, probablemente hubieran llegado los portugueses o incluso los otomanos. Los portugueses eran unos locos. Qué bueno que no vinieran los portugueses. ¿Por esclavistas? Por esclavistas, por violentos, por locotrones. Nos tocaron los europeos menos... Nos tocaron los más leves, imagínate. Los más leves. Qué bien llegados los... Los culposos. Así, todo el tiempo la pena española. Golpes de pecho por todos lados, ¿no? Entonces, bueno, sí, la gracia de Isabel la Católica es una de las calles más céntricas de la Ciudad de México. Sin embargo, el nombre de la estación no tiene como mayor trascendencia, ¿no? ¿Cuál es la imagen de Isabel la Católica? Una calavera... ¿Cómo se llama? Calavera. Calavera, iba a decir calavera. Una calavera. Es injusto. Te traicionan el inconsciente, mi querido amigo. Trajeron muerte, viruela. Ahí está. Destrucción. Siguiente estación. Salto del Agua. Jump up the water. Por supuesto, el Salto del Agua es famosísima porque... ¿Por qué se llama Salto del Agua? Por la fuente que está ahí. Ahí terminaba el acueducto de Chapultepec. Ajá. Ok. Digamos que en esa parte se llamaba el acueducto de Belén. Ahí construyeron en 1774 el famoso virrey Antonio de Bucarelli y Urzúa construyeron la famosa fuente de Salto del Agua. Ajá. Que aún sigue. Bueno, esa fuente que está ahí no es la original. La fuente original está en el Museo del Virreinato. Ajá. Porque ya para el siglo XX, para los 70, cuando se creó el Museo del Virreinato, estaba totalmente destruida, llena de hollín. Deciden sacar la pieza por pieza. Se la llevan al Museo del Virreinato y aquí hacen una copia fidedigna que aún se conserva y que la pueden ver. Y hay muchos... la mayoría del tiempo la tienen encendida. Está funcional. Salto del Agua. Salto del Agua. Y enfrente justo de Metro Salto... perdón, de la fuente de Metro Salto... la fuente de Salto del Agua está la pequeña capilla de Salto del Agua, que es una capillita que está en medio de la avenida. Muy bonita. Sí, también, por ejemplo, está el... Famosa recientemente porque ahí andaban cazando palomas en un video, ¿te acuerdas? Sí. Que todo el mundo empezó a asumir que el pollo rostezado tradicional de la Ciudad de México en realidad era paloma rostezada. Cuidado, porque ahí a unos cuantos metros está el mercado de San Juan y ahí venden pichón. Claro. Entonces no vaya a ser lo que están comiendo, ¿no? Ahí está. Si le encuentran un balina dentro del pichón, tengan cuidado, ¿no? Entonces, nos vamos a volver a encontrar con el acueducto de Chapultepec, ¿no? No, una y otra vez, porque en esta ciudad, una y otra vez. ¿Cuál es la siguiente estación, Benjamín? Siguiente estación, Valderas. ¿En honor de quién? De Lucas Valderas. Lucas Valderas. Lucas Valderas fue un miembro del ejército mexicano que defendió, digamos, a la patria durante la intervención estadounidense y murió en la batalla de Molino del Rey. Ok. Que sus famosas frases, qué tristeza por mi patria. ¿Qué tristeza por mi patria? Porque Molino del Rey, pues, Molino del Rey fue una batalla, para quien no lo sepa, que vivió en la Ciudad de México. Lucas Valderas y su famosísima frase, qué tristeza por mi patria. El Molino del Rey fue una batalla que perdió el ejército mexicano justamente en las faldas de, al poniente de la Ciudad de México, ¿no? En toda la zona de Molinos. Entonces, ahí falleció y en honor de este personaje se le puso justamente Lucas Valderas, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿La batalla del Molino del Rey, entre quiénes fueron, perdón? Estados Unidos y México. Ahí está. Las fuerzas invasoras estadounidenses que ocuparon la Ciudad de México, ¿no? Qué tristeza por mi patria. Y vamos a llegar a otra estación más adelante, que también conmemora otra derrota mexicana a mano de los estadounidenses en suelo mexicano, en la capital de México. En el caso de Lucas Valderas, toda la zona de Valderas es muy creepy, de hecho, si nos vamos a pensar. Ahí estaba la ciudad de la que durante el siglo XIX y XX fungió. Ahora está un poquito más gentrificada, ¿no? Sí, 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 está muy... más o menos, creo que hace 10 años estaba peor. Hace 10 años estaba muy jodido. Estaba mucho peor, ¿no? Sí, sí, cómo no. Pero como construyeron el Metrobús y todo eso, como que más... Le dieron un empujón claro a la biblioteca. ¿Qué es la Biblioteca de México? Era la Biblioteca de México. Bueno, ahora el acervo ya se divide. Ajá. Lo que es famoso ahorita es el llamado este de Centro de la Imagen. Exacto. Y porque hay muy buena piratería en el pasillo que está ahí sobre... Y el famoso mercado de artesanías de la Ciudadela. Sí, de la Ciudadela. Está ahí una estatua enorme de Morelos. Ajá. También está, por ejemplo... Ahí fue sede, la Decena Trágica. Ahí estaba, digamos... Ahí guardaban parque y arsenal durante muchos años, ¿no? El depósito de municiones y una famosa balacera. De hecho, si bajan una cuadra... No me acuerdo qué calle es. No sé si es Ayuntamiento. Bueno, no sé qué calle es. Pero hay una casa abandonada que está en este momento junto a un cine porno. Ajá. Que está llena... Todavía se ven los tiros de la Decena Trágica. Ah, ¿en serio? Sí, sí, sí. Ah, no sabía. Y está como abandonada, sin abandonada. Y en la pared se ven tiros. Porque ahí fue una balacera y se trincheraron mucho tiempo las fuerzas... En parte en pugna entre Madero y Victorino Huerta, ¿no? Ahí está. Por cierto, está la Plaza de la Ciudadela. Y parte de la Plaza de la Ciudadela está la Plaza Morelos. Ajá. Que también es muy famosa porque la gente se va a bailar danzón ahí. Y cha, cha, cha. Los viejitos. Los fines de semana. Ajá. Pero bueno, pasemos a la siguiente estación. Siguiente estación. Permíteme un segundo, porque aquí ya se me cuatrapeó la existencia. Pa, 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 pa. Comuníquense. Arroba nofm-radio. Arroba playlist nofm por si quieren checar toda la música que estamos programando. Y Facebook nofm-radio. Siguiente estación. Cuauhtémoc. Tururú. El águila que desciende. Así es. Que curiosamente descendió tanto. Descendió cabrón. Fue el último tlatón y azteca, ¿no? Bueno, no. A Cuauhtémoc se le reconoce que dijo, Nel Moctezuma, estás bien loco, estás pendejo, ¿qué te pasa? Ponte las pilas. Le pegó una pedrada y organizó la última resistencia de Tenochtitlán. Sí. Justo. Y bueno, ¿por qué se llama Cuauhtémoc? Justamente porque ahí está avenida Cuauhtémoc. Excalzada la piedad. Excalzada la piedad. La piedad actualmente se llama Narvarte. Que es la piedad de Agüehuetlán. Entonces, bueno, es sobrino de Moctezuma. Y la calzada de la piedad era una extensión justa del Paseo de Bucareli. Que Bucareli todavía existe. Es donde está el reloj chino. Que fue un regalo del imperio chino a México. En el centenario. Famosísima avenida en donde está Gobernación, ¿no? Gobernación, donde siempre hay granaderos. Siempre está parapetada. Siempre hay granaderos. Y justamente... Hablando de recuperación del espacio público, ¿no? Por supuesto, el ícono de esta estación es un águila. Es un águila de Cuauhtémoc. Pero, de hecho, es rarísimo. Si pensamos lo que es Valderas y previamente Juárez para la línea 3, no tiene como gran sentido. Más bien, es Juárez a Hidalgo. Claro. Porque creo que es el tramo más corto de todas las estaciones de metro. ¿El de Valderas a Cuauhtémoc? No, el de Juárez a Hidalgo, de la línea 3. El de Juárez... Sí, no es nada. Dura creo que un minuto. Hasta podría ser un pasadillo. Caminando son cinco minutos. O menos, yo creo, ¿no? Pero bueno, posteriormente, en la línea 1, ¿cuál sigue? La línea 1, siguiente estación, Insurgentes. El logotipo de la ícono de la estación de Insurgentes, por supuesto, es la campana de Dolores. De Dolores y Hidalgo, Guanajuato, donde comenzó la lucha por la industria independencia, ¿no? Ahí está. No, digo, o sea, y cuando se crea justamente, se moderniza Insurgentes, se crea el metro, se crea justamente la estación, la glorieta de los Insurgentes, que está como deprimido, que está así abajo. Ajá. Y en un primer momento estaba lleno de hoteles, y creo que en este momento ya lo han renovado mucho otra vez. Había un cine famoso, pero para mí es muy célebre, porque en esta y otras estaciones de metro y en otras locaciones de la Ciudad de México se filmó Total Recall. Ah, ¿en serio? El Vengador del Futuro. ¿La de Terminator? ¿La de Arnold Schwarzenegger? La de Schwarzenegger, que se implanta un recuerdo de que viaja a Marte, y ya tiene un recuerdo previo de que sí viajó a Marte. Y se filmó en la Ciudad de México. Es gran película, es de Paul Verhoeven, el mismo director de Robocop. Escena famosa cuando se saca como un rastreador de la nariz, ¿no? Justo. Rojo. Sí, se lo saca con unas pinzas. Bueno, toda esa película fue filmada en parte en Metro Insurgentes, en Metro Chabacano. Por ejemplo, otra locación famosa es el edificio de Linfonavit, que está ahí en Barranca del Muerto, etcétera, ¿no? Entonces, por eso a mí me gusta mucho Metro Insurgentes, lo que ha cambiado mucho últimamente, ¿no? Pues es una zona icóniquísima de la Ciudad de México, ¿no? Sí. Un importantísimo sitio de reunión. Incluso fue protagonista de uno de los sucedidos más extraños y distópicos, de los cuales hayamos sido testigos recientemente, que fue La Guerra de los Emos. ¿Te acuerdas? Todavía existe. Que llegó a detener un grupo de Hariklishnas. ¿Tú existe eso? La Guerra de los Emos o los Emos. ¿Los Emos todavía existen? Yo creo que sí. Pues una vez Emos siempre será Emos, yo creo. ¿Sí? No sé. ¿Cuándo nacen los Emos? Como los mediados de la década pasada. Mediados de la década pasada, una serie de bandas importantes de Los Ángeles y de Estados Unidos en general. Entre ellas, pues tal vez la más importante, My Chemical Romance. Estaban siempre tristes. Pobrecitos. Andaban bajones, mi querido amigo. Estaban tristones. Andaban bajones. Veían el Pacto por México demasiado cerca. El Pacto por México. Estaban conscientes de lo que pasaba alrededor de su entorno. ¿Por qué? ¿Por qué desacreditas la fragilidad humana, querido amigo? Y se ponían así como sus mechones. Sí, sobre... Y siempre estaban tristones. Sobre los ojitos. Bueno, siguiente estación. Siguiente estación. Sevilla. ¡Tururú! Bueno, Sevilla... La gracia de Metro Sevilla es que en aquella colonia, tanto en la colonia Juárez como en parte de la Cuauhtémoc, el nombre de las calles son de ciudades europeas, de grandes ciudades europeas, ¿no? Porque cuando se fraccionan los terrenos al sur de la Ciudad de México, una de las primeras colonias que se crean es la colonia Juárez. Y justamente, bueno, en el caso de Metro Sevilla, está justamente, creo que está Sevilla muy cerca, y está también creo que Varsovia, si no me equivoco, ¿no? Entonces, bueno, pero porque el icono no tiene nada que ver con Sevilla, aunque en Sevilla se llena un acueducto. Lo que pasa es que en Avenida Chapultepec pasa justamente el acueducto de Chapultepec, que llevaba agua precisamente a otra estación que acabamos de revisar, que es el Salto del Agua, ¿no? Entonces, ¿por qué justamente Metro Sevilla tiene eso? Pues porque es justamente los arcos del acueducto de Chapultepec. Esa es, digamos, como la mayor gracia de eso, ¿no? Entonces, siguiente estación, por favor. Siguiente estación. Hablando de... Chapultepec. Chapultepec. Cerro del Chapulín. El famosísimo Cerro del Chapulín. Si usted vive en la Ciudad de México, ha dicho Chapultepec, según mis cálculos, unas 344 mil veces en un año solamente. Sí. Chapultepec es una de las zonas del Valle de México con presencia humana más distante. Se han encontrado ya es más o menos como de 10 mil años, restos arqueológicos, ¿no? ¿Qué quiere decir Chapultepec? Cerro del Chapulín. Ahí estaban, por ejemplo, era un bosque de Nezahualcóyotl. Posteriormente, Moctezuma tiene ahí sus jardines. Moctezuma II, por supuesto. Tienes los baños de Moctezuma, están ahí. Se han encontrado petroglifos de mexicas en las faldas del cerro. Por ejemplo, ahora que decían que está... Es que tiene mucho que no viene al poniente de la Ciudad de México, pero creo que tenían el plan ese monstruoso de crear un centro comercial lineal gigantesco. ¿Lo recuerdas? Claro, el... ¿Cómo se llamaba? ¿Centro Cultural Chapultepec? No sé, no sé. Pero que toda Avenida Chapultepec iba a ser como un... Fue un súper desmadre. Iba a ser como una especie de centro comercial y lo vendieron con la finta de que iba a ser cultural. Sí, claro, 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 claro. Bueno, ahí salía justamente el acueducto de Chapultepec, que se convirtió en el acueducto de Belén, que llevaba agua al centro de la Ciudad de México, que estaba hecho de 404 arcos. Eran 404 arcos y justamente la gente llegaba a la fuente de sal del agua con sus cubetitas de madera y, digo, para tener agua potable, porque antes no había agua potable en toda la Ciudad de México. Entonces, el punto es que se vuelve muy famoso Chapultepec porque desde la época de los tlatuanes aztecas, mexicas, perdón, es como una zona de esparcimiento para la nobleza. Tanto mexica y posteriormente, por ejemplo, para los conquistadores y posteriormente, por ejemplo, para Maximiliano. Y recordemos que la residencia imperial de México estaba en el castillo de Chapultepec. Sí, totalmente. Incluso Porfirio Díaz vive ahí, ¿no? Por cierto, ¿López Obrador se va a mudar a Palacio Nacional? Hasta donde entiendo el plan, porque si no, no tiene residencia, porque hasta donde entiendo, los ahora conocidos pinos se volverán a un centro cultural. ¿Te imaginas que la residencia oficial de la presidencia fuera en Copilco? No me sorprendería ya. El primer ministro de Malasia ha llegado ahí, pero primero va... Fueras banderitas por todos lados. Va a pasar a comprar unos jochos. ¿Qué ganas de joder hoy? Y imprimir una tesis. Va a aprovechar para sacar copias, imprimir una tesis, comprarse unos libros viejos y comerse unos jochos. Justo. Catering internacional. Entonces, esta cosa de... Le habían dicho centro de transferencia modal, algo así, que iban a renovar toda la zona de Metro Chapultepec. Ah, ni idea, maestro. Bueno, el punto es que ahí, tal vez la vieron alguna vez, había una fuente abandonada. Una fuente enorme, muy parecida a la de Salto del Agua. Ajá. Y estaba ahí en condiciones deplorables, ahí tirada. Bueno, tirada entre comillas. No, no ubico, güey. Bueno, esa es, digamos, la fuente de Chapultepec, que fue creada en 1759 y también la gente podía llegar y tomar agua de ahí, porque era agua potable. El punto es que... Ah, ¿y dónde está ahora el paradero? Justo. Ah, ya claro, claro. Estaba, creo que, bardeada, enrejada, algo así. Sí, 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 claro, claro. Bueno, creo que la van a renovar, ¿no? Que es un buen aliciente para... Bueno, es algo que deberían de haber hecho desde hace 100 años, porque está a punto de... Es casi polvo la fuente, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es la estación que sigue? Siguiente estación... Juana Catlán. Es como de las estaciones olvidadas. Creo que nadie baja en Juana Catlán. No, muchísima gente. Pues es un... Es un punto fundamental para ir a ciertas zonas de la Condesa. A San Miguel... Ah, ah, bueno. ¿Qué pasó, maestro? ¿A ti por qué te asusta la pequeña burguesía? O a la Condesa de San Miguel Chabulte. A la casa... Sí, fundamental. Ahí está la casa de Luis Barragan, si no me equivoco. Cerca. 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 Bueno, porque... Fui hace poco, fíjate. Menos de un año. Fue muy... Es muy cabrón. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Cuál es el ícono? ¿De Juana Catlán? Es una mariposa. ¿Es una mariposa? Juana Catlán creo que es un municipio jalisciense. Ajá. Y como ahí estaba la calle de Jalisco, le pusieron justamente Juana Catlán. Ahí está. Y el logotipo es una mariposa, ¿no? Siguiente estación. Siguiente estación. Tacubaya. Atlacuyacan. Atlacuyacan. No lo podían pronunciar los españoles, entonces se puso Tacubaya. Ahí creció mi familia. También la mía. Ahí se desarrollaron. Pero mi abuelo era de Tacubaya y posteriormente cuando se casa con mi abuela van a vivir a San Pedro de los Pinos. Ah, mira. Y luego de San Pedro de los Pinos viajan a Narvarte. Listo. ¿Recorriendo la ciudad? Sí, mi familia siempre vivió en el poniente. ¿Cuál es la historia de Tacubaya? La historia de Tacubaya es antiquísima. Es previa incluso a la de México, Tenochtitlán. Tacubaya tiene ocupación desde hace por lo menos cuatro mil años. Lugar donde se toma el agua. Lugar donde se toma el agua. Por eso el icono son unos como cántaros. Bueno, la historia de Tacubaya siempre ha sido, estuvo ocupada porque esa zona ya estaba en las tierras altas. Entonces permitía que justamente la gente se acercara a vivir en las orillas del lago sin ningún problema, ¿no? Ok. El problema de Tacubaya es que había muchas inundaciones porque por ahí bajaba todo el agua. Ajá. Ok. Entonces, Tacubaya es famosa porque en una época es una de las zonas más importantes y más lujosas del Valle de México, incluso hasta el siglo XX. Ok. Por ejemplo, ahí está el Parque Lira, que es de 1618. Está la famosa Casa Amarilla, que es de, justamente, dicen que es del Marqués de las Amarillas. El Marqués de las Amarillas. Sí. Luego está, en el Parque Lira estaba la Casa del Conde de la Cortina. Ok. El Marqués de las Amarillas. El Conde de la Cortina. Ahí está. Puros nombres rimbombantes. Luego estaba la Casa, bueno, sigue todavía la Casa de la Bola. La Casa de la Bola. La Casa de la Bola. Ah, esa es muy famosa, ¿no? Sí, sí, sí. Que nadie sabe por qué se llamaba la Casa de la Bola. Decían que en la entrada tenía un adorno como una bola. Ajá. Que ya no la tiene y por eso se le bautizó así, ¿no? Estaba el ex, bueno, sigue ahí, de hecho, el ex convento de San Diego. Que es de 1686. Que posteriormente se convierte, parte de ese convento, se convierte en cuartel militar. Y posteriormente, ya en el siglo XIX, ahí se instala algo llamado el Observatorio de la Ciudad de México. En Tacubaya. En Tacubaya, que en un momento estuvo en el Palacio Nacional, creo. Ah, pues no es el que está caminando ya hacia Chapultepec. Sí, por avenida Observatorio. Sí, una torre, bueno, no una torre, un cilindro grande. Sí, sí, sí. Sí. Y posteriormente, como crece la mancha urbana y hay más luces, el observatorio se tiene que mover, ¿no? Pero el nombre de avenida Observatorio queda y ahorita vamos a ir para allá, ¿no? El punto es que recordemos, de hecho lo mencionamos la semana pasada, antepasada, cuando hablamos de revueltas, Tacubaya iba a ser la capital de la Ciudad de México. Ajá. Tanto por las inundaciones y por las revueltas, también lo mencionaron la semana pasada. Pero bueno, no lo hicieron. Por ejemplo, ahí estaba también el barrio El Chorrito. El Chorrito. Yo no sé si tenían algo que ver la canción del Chorrito de Cricri. Podría ser. Que tenía calor. Y por supuesto, el último episodio más reciente de Tacubaya, bueno, más reciente en los ochentas, cuando se organizaban, digamos, madrizas con botellas rotas, con clavos, con cadenas, pues eran los panchitos, ¿no? Los famosísimos panchitos. Que hay esta película de los panchitos. Está, por ejemplo, está la pulquería de la Flor Pura. Creo que todavía sigue ahí la Flor Pura. Está el primer gran, digamos, entre comillas, rascacielos de la Ciudad de México. Está en Tacubaya. Está ahí sobre Avenida Revolución, ¿no? Que tenía un letrero de Canadá antes. Hay un asilo muy famoso que también está en Tacubaya, que es, digamos, el primer asilo moderno de la Ciudad de México, junto con el Mundet. Que las instalaciones para los viejitos son como fascinantes, llenos de jardines. Un estilo arnubó muy bonito. Y está en unos lugares así más misteriosos que la gente. Nadie con... O sea, toda la gente lo ha visto, pero nadie sabe qué es. Si ustedes van sobre Periférico, a la altura justamente de Tacubaya, van a ver una especie de iglesia sobre Tacubaya. Ajá. Enfrente de una fábrica de Baco. Ok, sí, claro. Muy cerca también de una tienda de pianos que tenían como un piano... Sí, sí, sí. Así que era la promos... Ajá. Cerca de una funeraria también. Sí, sí, sí. Bueno, ese es parte del ex convento de San Diego. Actualmente es el Museo Nacional de Cartografía. ¿Museo Nacional de Cartografía? Es que no aguanta... No sabía que existía. Sí, existía. Existe. Una vez la tentación me ganó, digo, tengo que saber qué diablos es esto. Crucé con mi bici porque la única forma de acceder es por un puente peatonal, porque está en medio, digamos, entre la lateral... Ajá. ...y los carriles centrales de Periférico. Y yo sorpresa, es el Museo Nacional de Cartografía. Ah, no tengo ni idea. Y hay mapas, es del ejército mexicano, es propiedad del ejército. Finalmente llegamos... ¿Cuál es la última estación? Siguiente estación. Observatorio. Por supuesto, el observatorio, estación observatorio, queda en nombre de, justamente, avenida observatorio, porque en Tacubay estaba el Observatorio Nacional, entonces se queda observatorio, ¿no? La gracia de observatorio es, precisamente, que ahí está la estación de camiones de Poniente, ¿no? Ahí está. Que en los próximos... ¿Por qué se llama observatorio? Porque es la avenida Observatorio, en honor al Observatorio Nacional de México, que estaba más abajo en Tacubaya. Ahí está. Eso es todo. Ahí está. Que en los próximos años... El logo es, básicamente, la cúpula del observatorio. Sí, justo. Y en unos años va a cambiar mucho, porque ahí van a extender la línea 12, y van a crear este famoso ferrocarril que va a ir a Toluca. Ahí está. Entonces va a cambiar. Y hemos terminado con la línea 1. ¿Te parece si nos damos un respiro y escuchamos un poco de música? Me parece. Muy bien. Vamos, señoras y señores. Hemos terminado con la línea rosa. Historia del centro de la Ciudad de México, totalmente. Historia de su subsuelo. Historia de su metro. Regresamos en un segundo, en este jueves, de invasiones. Aquí en su buen día, Gorilas. No se vaya a ningún lado. Esto es No FM. Todo menos miedo. Estamos de vuelta, mis queridos Gorilas. Esto es No FM y estamos en vivo y en directo para todos ustedes desde la Ciudad de México. Como ya lo vieron, va a ser un programa amplio, extenso, brutal, generoso. Va a ser una serie, ya evidentemente. Le invertimos a la línea 1, rosa, una hora y cacho. Creo que está un poquito... Lo que te tardas en recorrer la hora pico. ¿Eh? Lo que te tardas en recorrer la hora pico. Imagínate. Señores y señores, vamos a darle una vuelta a nuestras redes sociales porque... Pues pasó un rato, entonces sabemos que hay muchas comunicaciones y las vamos a atender en este momento para después entrar directamente a la línea 2, maestro. Sí. Así es. Entonces, ¿qué tenemos por aquí? ¿Qué tenemos por aquí? Hanna Alejandra se comunica y dice... Ah, sí. Este programa me súper gusta Matarí Lerí Leró. Ya les escucho. Muy emocionada, querida amiga. Pues esperamos que te hayas emocionado mucho con toda la historia de la línea 1 del metro. Diablo Sayajin también se comunica y dice... También traigo el metro en el corazón, gorilas. Pongan Heavy Metro de botellita de Jerez. Ahorita vamos a terminar de poner las rolas del topless y después nos daremos chance de poner algunas de las canciones que nos pidan, querido amigo. Pero recuerden que la Invasiones no es forzosamente un programa de peticiones musicales. Por acá el Gran Solín dice, ya llegando a la Invasiones, el buen día gorilas, amistades y para este programa especial del metro. Y apúntenme con Café Tacuba con la canción del mismo nombre, metro. Uy, es buenísima, ¿no? Tururú, tun, 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 tun. Diablo Sayajin dice por acá, tururú, tururú, Benji. Y te propongo hoy, en cuanto regresemos la rola, de rola, hagas tururú, tururú. Pues lo he estado haciendo todo el programa, mi querido amigo. The Nowhere Man dice, sintonicen UFM, ExoSapiens y ArrobaTuMinistro, que son nuestras cuentas de Twitter. Síganos, están platicando sobre el metro de la Ciudad de México. Juan José Sánchez se comunica y dice... En Pantitlán estaba un templo a Tlaloc. Hay una historia súper interesante del juego de canoas o a Cali, que era una competencia de canoas decoradas. Y la canoa ganadora llevaba a los sacerdotes a Pantitlán para dar tributo a Tlaloc. Wow. Ahí está. Mira, no lo conocía. Lía de G dice por acá, este programa es maravilloso. Los amo, los amo. Y ahí nomás solicito la rola, voy en el metro. Yo lo sigo amando. ¿Cuál es la de yo voy en el metro? Ahorita la buscamos de cualquier manera y tratamos de que suenen al final de este espacio. Alfredo Mercado Rivas también dice, se escuchó tipo, hola, soy Troy McClure. Tal vez me conozcan por programas como Invasiones. Cuando dijiste, hola, soy ExoSapiens, hola, soy Cristian y esto es Invasiones. Pues así. Por acá, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Vivian Oland dice, gran tema, maestros. Un saludo, maestra tú. La señorita Kruste de Viño dice, ese payaso es el que está enterrado en Real del Monte, en el Panteón Inglés. De hecho, todas las tumbas se están viendo hacia Inglaterra y la tumba del payaso está dándole la espalda porque decía que le dio más a México, más México que el país en el que nació. De hecho, ¿por qué en Real del Monte? ¿Cómo se llama el payaso, maestro? Este Ricardo Bell, Richard Bell. ¿Por qué está lleno de ingleses en Real del Monte? Pues porque era una zona minera. Yo no conozco a Real del Monte, pero me fascinaría ir porque está todo ese clima montañoso, nebuloso, como tétrico con minas. Me fascina todo eso. Ah, pues ahí está. Vivian Oland también dice, grande, maestros. Por acá, Diablo Sabien dice, yo siempre pensé que lo que había abajo del caballo de Zaragoza era caca. No, es una corona, maestro. ¿Cómo ves? Qué buen dato. Es parecido, ¿eh? Siendo de Napoleón III un invasón imperialista. Pues digo. Pues ahí está, ahí está. De oro no era su corona. De oro no era su corona. Isabel Pedro dice por acá, eso me recordó el reggaetón de Cristóbal Colón que hizo perrear al Nuevo Mundo. Te colonizo con el featuring Beauty Brain. Ahorita la buscamos, mi querida amiga. Tiel a la vista. Ahí está. Adna Pedraza dice, Buendía Gorilas, propongo que su sapiens organice un tour en bicicleta por el Centro Histórico. Yo me apunto. Lo haría sin problemas. Pues ahí está. Por acá Liseis dice, qué perro el recorrido. Gracias, provincianas. Mi querida Liseis, pues ahí estamos con muchísimo placer y gusto. Diablos Sabien dice, ahora entiendo por qué en la Glorieta de Insurgentes se juntaban tantos emos. Porque el lugar está deprimido. Ahí está. Gran chiste, maestro, la verdad. Y qué más tenemos. Serpín dice por acá. Leí una cosa medio acá. AMLO quiere convertir una residencia en museo y un museo en residencia. Ahí está. Pues más o menos es el plan. Pero por ejemplo, a donde están los aposentos, donde estaría AMLO, en Palacio Nacional, creo que no hay acceso. Sí, no, no, no. Es otra área. Melisa, Melisa, la reina de la radio, dice por acá, dos días, solo un par de días para que llegue el fin de semana para celebrar a la N Grande de México. Seis añotes del todo menos miedo. Preventa voluntaria, solo con doscientos rupias. Saquen, vamos, bailemos. Ahí está. Pónganse al tiro. Por acá el señor Juan José Sánchez dice, todavía no sé si puede asistir el sábado, pero lo importante es dar un poco a la querida No FM. Por tanto, tantísimos que me dan gracias. Mi querido amigo, maestro, muchísimas gracias. Gracias, es usted un verdadero héroe. ¿Y qué más tenemos por aquí? Ah, me parece que ya estamos hasta aquí, mis queridos gorilas. Muchísimas gracias a toda la gente que se ha comunicado. Muchísimas gracias a toda la gente que anda por aquí al pendiente. Les mandamos un abrazo, les mandamos un apapacho y les mandamos muchos agradecimientos por estar conectados con nosotros. Ahora sí, línea 2 del metro, mi querido Nader. Ah, bueno, no, me escribió mi mamá. Dice así, mi querido amigo. Buenas tardes. Buenas tardes, señor. Dice, Benjamín, ¿podría repetirse resumidamente lo de Tacubaya? Se me fue la señal después de la caza de la bola. Es parte de mi terruño. Programa súper. Te dije que era gente formada en Tacubaya. Sí, sí, sí. Pues Tacubaya es una zona ancestral del Valle de México, previa de las primeras zonas ocupadas porque estaba en tierra firme y en las alturas. En Tacubaya estaba el Palacio del Arzobispo ahí en Tacubaya, el excommento de San Diego. Parte del excommento de San Diego ahora es el Museo Nacional de Cartografía que está sobre periférico. Que nadie sabe qué es esa iglesia, bueno, es el Museo Nacional de Cartografía. El Observatorio Nacional tuvo su segunda sede ahí. Bautizó, por supuesto, la Unida Observatorio, el Parque Lira, que fue residencia, creo que, de los Condes de la Cortina. Entonces, y bueno, tierra de duelos pandilleriles con los panchitos. ¿Qué más podríamos decir de Tacubaya? No lo sé, maestro. La penúltima estación en la línea 1, previo a Observatorio. Bueno, como que grandes rasgos de la historia de Tacubaya, ¿no? La casa de Javier Solís. La casa de Javier Solís. Y otros grandes personajes de la Ciudad de México. Justo hay unos también, es un condominio de Mario Pani también, muy famoso, muy bello. Pero bueno, tu mamá va a poder escucharlo cuando subamos el video también. Ahí está, listos, señores y señores. Vámonos con más música. ¿De qué tenemos que platicar en estos momentos, mi querido Macarra? Eh, Cuatro Caminos. Cuatro Caminos. Naucampa. ¿Qué quiere decir Naucaupa? No sé. Como rumbo a Cuatro Caminos, dirección a Cuatro Caminos. Eso quiere decir, porque ahí estaba el... ¿De qué o qué? No entiendo. Porque ahí se iba, por un lado, Naucalpan, Azcapotzalco. Naucalpan. Sí. Ay, ¿por qué? Ah, es que se decía Naucampa. Naucampa. Ah. Al poniente, Naucalpan. Ajá. Al norte, Azcapotzalco. Al oriente, Tenochtitlán. Ajá. Al sur, Chapultepec. Ok. Los cuatro rumbos. Que, digamos, durante toda la gente que vive en el Valle de México, en el área metropolitana, ahí eran como los límites oficiales de la Ciudad de México. Ajá. Posteriormente era tierra y nota. No sabías qué había ahí. Entrabas a una zona llamada Echegaray. Ciudad satélite. Lomas Verdes. Hijo. Hermosísimas zonas. Todo lo que pasa posteriormente del puente de Cuatro Caminos, no sabes qué hay, ¿no? Esto es central. Le dicen el Estado de México. Es una tierra mítica, lejana. Y, bueno, durante muchos años el Torre de Cuatro Caminos, que nunca se acabó, o sea, nunca lo terminaron. Ajá. Alojó conciertos, palenques, corridas de toros, que yo no las soporto, pero bueno, las alojaba. Y hasta hace pocos años fue, lo tiraron para construir precisamente un centro comercial enorme con, con, donde, y un museo y varias cosas, ¿no? Ahí está. Entonces era la zona de Naucampa, era la zona de Cuatro Caminos y justamente... Cuatro Caminos que llevaban a diferentes zonas. A los Cuatro Puntos Cardinales. Este, del Valle de México. Y concretamente nosotros vamos a ir a, en dirección a México-Tenochtitlán, o sea, al oriente. Ajá. A partir de ahí. Y recordemos que Cuatro Caminos está en tierras más altas que todo lo demás. Vamos a ir bajando poco a poco. Y vamos a llegar a la siguiente estación, ¿cuál es? Siguiente estación. Panteones. Pero antes de que se me olviden, aquí comienza una de las leyendas del metro. A ver, a ver, a ver. La estación. Fantasma. ¿En serio? No, a ver, ¿de dónde sacas esas cosas? Bueno, hay una... Frente al Torre de Cuatro Caminos, del otro lado del periférico, está la... ¿cómo se llama? La zona militar número uno. Ajá. Se supone que cuando construyen la línea dos, crean una extensión como prohibida del metro que no termine en Cuatro Caminos. Como un... digamos que se hace una Y. Una Y va directamente a supuestamente a los cuarteles que están ahí y esta línea serviría para rescatar al presidente o al gobierno mexicano en dado caso de un ataque, de una rebelión o cualquier desastre que sea vecino. Ajá. ¿En algún punto de la línea azul? Sí, no, no, no. Sigue, después de Cuatro Caminos se supone que seguiría otra línea, otra estación. Ajá. No suena mal. No, no suena mal. La verdad. Pero es como... Suena a planes de Guerra Fría claros, ¿no? Sí, justamente. La verdad. O de revuelta popular, como se acostumbraba en esas épocas, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, la siguiente estación en dirección oriente, precisamente, es Panteones. ¿Por qué se llama Panteones? Obviamente, cuando la Ciudad de México empieza a expandirse a los Cuatro Puntos Cardinales, concretamente en este momento al Poniente, muchos de los panteones que están en el centro de la Ciudad de México, las tumbas son exhumadas y se las llevan, las trasladan. Las otras que la gente no reconoce porque sus familiares ya no los visitaban o eran muy antiguas, pues van directo a la fosa común, ¿no? Ahí está. Entonces, se crea la zona de Panteones, donde está, por ejemplo, usted el Sanctorum, el Panteón Alemán, el Panteón Francés de Legaria, porque también es el Panteón Francés de la Piedad, el Panteón Español, el Panteón Americano, el Panteón Hebreo. Y, por supuesto, toda esta parte es muy cerca del exconvento Carmelita de San Joaquín. Si ustedes han ido al convento, han pasado por ahí, van a ver unas murallas gigantescas. La gente, por lo general, no sabe qué es. Bueno, en esa zona estaba un exconvento Carmelita. Y, precisamente, estamos hablando que esto se crea en el siglo XVI, pero es todo un complejo, casi casi una hacienda, solo para los Carmelitas. Ahí en Panteones. Ahí en la zona de Panteones. ¿Cuál es el logo de Panteones? Panteones, una cruz. Ah, una cruz. Una tumba. Ajá. Entonces, toda esta zona es misteriosa y tiene también este mito de que la gente ve, digamos, que cuando se construyó precisamente el metro, del techo que estaban cavando, caían cadáveres. O sea, esqueletos. ¿En serio? Pasamentos. ¡No! ¡Qué horror! Entonces, también tienes toda esta mitología tenebrosa en torno a este lugar, pero, pues, al parecer nunca ha pasado nada, ¿no? Es puramente una leyenda urbana. Entonces, bueno, recuerden este nombre, el exconvento Carmelita de San Joaquín, porque va a ser, precisamente, un nombre que luego va a salir a la luz, ¿no? Pero, ¿cuál es la siguiente estación, señor? Siguiente estación, Tacuba. Hay una confusión ahí complicada. ¿Y Tacubaya? Ajá, entre Tacuba, Tacubaya, Calle Tacuba, Café Tacuba, Tacubaya, etcétera. Se las voy a solucionar en este momento. Díganos. La calle de Tacuba se le llamaba así porque iba directo al pueblo de Tacuba, mejor conocido como Tlacopan. Ajá. ¿Ok? Ok. La calle de Tacuba partía de la Plaza de la Constitución, del Zócalo. Ajá. Ok. Salía, creo que primero, ahorita se llama, esa parte es el tramo República de Guatemala. Ajá. Luego se convierte en la calle de Tacuba. Sí, claro. Ahí está el Café Tacuba, bla, bla. Bueno, antes de que modificaran todo el centro que crearan Avenida Juárez y Avenida Hidalgo, casi casi era en línea recta. Pasando, llegando a la Alameda, se seguía llamando, creo que se llamaba Puente de Alvarado. Posteriormente, Tacuba cambia de nombre y se llama Rivera de San Cosme. Ajá. Y posteriormente se llama Calzada Mexicota-Cuba. Es la misma avenida. Es la misma. Es la misma. Sí. Simplemente que... A través, en medio de la San Rafael y Santa María de la Rivera, etcétera. Como han hecho, y como han hecho muchos, digamos, cruces, semáforos, como que se pierde más o menos el sentido. Ajá. Pero es una línea recta que llega hasta la Canzada Mexicota-Cuba. El punto es que Tacuba, al igual que... Primero fue rival de México-Tenochtitlán, por supuesto, ¿no? Posteriormente se adhiere a la alianza, la llamada Triple Alianza, que son Tlacopan, que son México-Tenochtitlán y que son Texcoco, ¿ok? Que van a derrotar a los famosos tepanecas. ¿Quiénes son los tepanecas? Atscapotzalco. Vamos a llegar más adelante a eso. Pero, concretamente, en el caso de Tacuba, era el puesto, digamos, la famosa, en una ciudad, la famosa ciudad de Tlacopan, que se llama Lugar sobre las Varas. ¿Lugar sobre las Varas? Sí, eso quiere decir Tlacopan. Actualmente, la Canzada Mexicota-Cuba cruza justamente toda la zona de Tlacopan. Y también era muy famosa porque ya en la colonia, y posteriormente en México independiente durante el siglo XIX, era lugar como de... Y esta... ¡Ah! ¿Y la avenida México-Tacuba llega hasta Metro Tacuba? Sí. ¡Ah! ¡Uy! Es una línea recta total. De hecho, es uno de los recorridos, cuando justamente voy en bici, son mis recorridos favoritos, porque está lleno de lugares. Hay una colonia, ahí que se llama... Hay varias colonias, de hecho. Una se llama Colonia Mar Mediterráneo, que está llena de casas porfirianas abandonadas en medio de una vía del tren. O sea, es una zona fascinante. Mar Mediterráneo. Mar Mediterráneo, muy famosa, porque también, por ejemplo, vamos a llegar ahí, pero está también Popotla. Que hay en Popotla, otra historia macabra. Ya muy cutre, por cierto. No puedes parar, maestro. La Casa de Cañitas. ¡Ah! Bueno, querido amigo, famosísimo mito de la Ciudad de México. Sí, ya muy postmoderno, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, en esta zona de Tacuba, cuando ya, digamos, desecan el lago y se crean pequeñas lagunas, salen los ríos, etcétera, se empiezan a creer haciendas y ranchos. Ajá. Primero se crean las grandes, digamos, las grandes haciendas. Está la hacienda del Pensil, donde está justamente la colonia Pensil. Está otra hacienda muy famosa, que ahora es más famosa por el restaurante. ¿Cuál? La ex hacienda de los Morales. ¡Ah! Ahí ya. Imagínate el tamaño que llegaba hasta el actual Polanco. Hasta el actual Polanco. Estaba la hacienda de Clavería. Clavería. Que Clavería actualmente es una colonia que está en la famosa estatua de José José. Ajá. Que sale José José así. Pues que él es de Clavería, ¿no? Él es de Clavería. Estas, digamos, eran como las tres haciendas más famosas. Pero, por ejemplo, ahí en Pensil, en donde estaba la ex hacienda de Pensil, donde está, hay un lugar que se llama Pensil Mexicano, el Jardín Barroco de Pensil Mexicano. ¿Qué es Pensil? Pensil. Ahorita me estoy preguntando. No lo sé. No lo sé. Ah, no, sí, sí lo sé. Era el nombre, como un nombre de un jardín, como en el español antiguo. Ajá. El Pensil era como un jardín. Ajá, como un jardín. Como un espacio recreativo. Ok, ok, ok. Ok, ahí está un jardín barroco abandonado, que es patrimonio nacional. El INAH lo tiene catalogado, pero está ocupado por bodegas. Pero este jardín es del siglo XVIII, de comienzo del siglo XVIII. Uy. Y lo tienen abandonado y es muy famoso. De hecho, búsquenlo, Jardín del Pensil Mexicano, y el INAH no... Hay un problema ilegal desde hace como 50 años. Ajá. No lo puede recuperar el INAH, pero tarde o temprano lo va a hacer y va a recuperar todo el espacio, que es barroco churrigueresco, ¿no? Que fue, digamos, de los primeros jardines públicos de América. Ok. Un parque, digamos. Por ejemplo, ahí también está, digamos, parte del ex convento de San Joaquín. Todo esto seguimos rondando la zona de Tacuba. Sí, sí, sí. Ok, no hemos pasado ni a la siguiente estación. La zona de Tacuba casi nadie la conoce. La gente no se atreve a ir ahí. Es lejos. Tiene mala fama, pero realmente hasta hace 50, 60 años fue una zona muy lujosa. Ajá. O sea, las grandes casas porfirianas, si van ustedes a avenida... De hecho, en el cine de horno mexicano, la referencia a Tacuba siempre es una referencia a opulencia. Sí, sí, sí. A paseos parisinos, prácticamente. Hay una avenida que se llama Avenida Escaposalco, que te saca directo a la delegación, que comienza más o menos en México-Tacuba y se adentra hasta el centro de Escaposalco, que también es fascinante. O sea, es muy bello y también tiene... Escaposalco, para que lo entiendan, es 100 años más antigua que México-Tenochtitlan. Puta. O sea, es del siglo XI, Escaposalco. Ahí nada más, bajita la mano. Que creo que Escaposalco quiere decir montículo de hormigas, algo así. Ajá. El punto... Sí, de hecho, como el glifo de Escaposalco es una hormiguita. Claro. Y todos los logotipos, toda la parafernalia delegacional es una hormiga, una hormiga roja. Entonces, el punto es que durante el siglo XIX había estudiado en todas las mansiones porfirianas y ahí siguen. Muchas de ellas siguen ahí por una burguesía ya en decadencia. Obviamente vino a la baja durante el siglo XX, pero ahí siguen las grandes mansiones porfirianas, que es en un estilo único, porque es un estilo afrancesado. Todavía no es ese estilo californiano que pegó más adelante las colonias ya del siglo XX, ¿no? Tenemos por acá al señor Diego Inbox Mejía, que dice... Esa avenida de la que habla Nader, sí es muy linda. Es preciosa. Es la primera vez que, por cierto, Diego Inbox Mejía está contigo, está de acuerdo contigo en algo. ¿Ah, sí? Sí. Sí, hay como seis personas que me han llamado, que siempre me dices que están en contra. Sí, sí, sí. Pero es parte de tu belleza, Nader. Mi belleza. Que generas pasiones. Pasiones encontradas. Así es. Entonces, justamente en esta zona, era, digamos, de una pequeña burguesía, alta burguesía, que vino a la baja. Sin embargo, además de los millonarios, en la zona de Tacuba había otro vecino, que también era como de clase, digamos, de la clase urbana media-media, que se volvió tristemente famoso a mediados del siglo pasado, en los años 40. Tal vez lo hayan escuchado. A ver, dígame. Él estudiaba en la Escuela Nacional de Ciencias Químicas de la UNAM. Estaba ahí. ¿Ok? Ajá. Ahí, en Tacuba. En Tacuba. Él estudiaba ahí. El nombre de este alumno era Gregorio Cárdenas. El famosísimo Gregorio Cárdenas. Goyo Cárdenas. Abogado al final de sus días. Creo que sí. Estudió en prisión. Estudió leyes y se sacó de la cárcel. Bueno, ¿quién era Gordo? ¿Quién era Goyo Cárdenas? Un asesino serial mexicano. Ajá. El único, así como histórico, ¿no? Han oído. No, va a salir otro aquí también. ¿Ah, sí? Vamos a hablar del chalequero más adelante. ¿El chalequero? El chalequero. Bueno, el punto es que Gregorio Cárdenas mató a varias mujeres. Hay unas historias súper raras. La casa sigue ahí. La casa sigue ahí. O sea, si ustedes van ahí. Las enterrón en su patio. Sí, sí, sí. La casa de Gregorio Cárdenas sigue, justamente creo que es la colonia mar Mediterránea, una de estas calles. Y ahí está una casa, no es fea, es bastante de finales del siglo XIX, y las enterraron en el patio hasta que lo agarraron y lo entombaron durante años y estudió derecho, leyes, en prisión. Y sí, como tú lo decías, creo que salió. Creo, si no me equivoco. Bueno, posteriormente nos vamos alejando, nos vamos dirigiendo más al oriente, más hacia el centro de la Ciudad de México. ¿Qué estación sigue, Benjamín? Siguiente estación. Siguiente estación. Cuitláhuac. ¿Quién fue Cuitláhuac? El penúltimo tlatoani, antes de Cuauhtémoc, que también tiene una estación. Tiene una estatua grandísima allá en Paseo de la Reforma. Sí, justamente. ¿Qué quiere decir Cuitláhuac, de hecho? Quiere decir águila sobre el agua. Eso quiere decir Cuitláhuac. ¿Por qué es famoso Cuitláhuac? Porque él organizó la resistencia y, digamos, una de las batallas más famosas, la victoria más famosa del bando mexica durante la invasión de los españoles, la llamada Noche Triste. La famosísima Noche Triste. Entonces, precisamente lo que hace Cuitláhuac es organizar un contraataque después de la masacre del Templo Mayor y todo esto. Perdón, no. Previamente la masacre del Templo Mayor organiza un contraataque y saca a todos los españoles y los manda justamente por la calzada de Micota Cuba hasta llegar a la famosa, lo vamos a hablar ahorita, el lugar donde supuestamente Cortés lloró bajo la sombra de una huehuete. El famosísimo que sigue ahí, ¿no? Sí, sigue ahí. O sea, sigue ahí entre comillas. Ha tenido creo que 10 incendios en la historia. Es una serie de leños ahí amontonados. Pero bueno, eso es lo que queda del árbol de la Noche Triste, ¿no? Pero bueno, de hecho, el escudo de Cuitláhuac es un chimali. Es un escudo mexicano. Pero bueno, eso es digamos... ¿Qué es homólogo? ¿Cuál sería la palabra? Si en un lugar es eso, aquí es esto. ¿Qué palabra refiere ese concepto en particular? No lo sé. Haz de cuenta. Para España existe el escudo... Bueno, para toda Europa existe el escudo de armas. Además, para México existe esta cosa. El chimali. El chimali. ¿Cuál es la palabra? El símil, ¿no? El símil, sí. Hay otra mucho más precisa. Bueno, me voy a acordar en un ratito. Bueno, mientras Benjamín se acuerda, vamos a pasar a la siguiente. Mamá, ayúdame. Sé que estás escuchando. Dime la palabra, por favor. Es esa palabra que se refiere a un algo igual, pero no igual, que se replica en otro lugar del mundo o en otro periodo histórico. Yo también la tengo como en la punta de la lengua. Sí, 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 sí. Está ahí, está ahí. Siguiente. Por acá nos dicen que Pensil Mexicano está sobre el lago Chiem, a un par de cuadras de Metro San Joaquín. Está súper abandonado. Estos rumbos sí se los vengo manejando. Pues ahí está nuestra queridísima Jana Alejandra. Se comunica y dice, ¿qué pacho? Aquí la banda. Y Adna Pedraza dice, la línea 2 a la que evoca la divertidísima e ilustrativa canción de Chava Flores, Voy en el Metro. Ojalá la puedan poner, please. Ya estamos formando sus peticiones, amigos. No desesperen. Peticiones metraicas, ¿eh? Metraicas. Exacto. Y señor V dice por acá, van a hablar de mis rumbos de Iztapalapa y Tláhuac si llegan a la línea 12. Pues yo creo que en unas tres, cuatro semanas, aparentemente. En seis meses. Y por acá dice el señor V, creí que Cuitláhuac quería decir excremento seco. No. Pues no. Pues no. Ahí está. Llegamos a Popotla. ¿Qué hay en Popotla? Espérate, espérate. Bueno, a ver. A ver, es voz femenina del metro. ¿Por qué? ¿Por qué voz femenina? Bueno, masculina, masculinizada. Siguiente estación. Popotla. Listo. Bueno, Popotla, por supuesto. ¿Topónimo? ¿Será topónimo? No, topónimo es un nombre geográfico. Sí, no, no, no. Es el nombre del lugar geográfico. Sí, sí, sí. No, no, no. La toponimia. Por supuesto, es el Agüehuete. El último incendio de Popotla es en 1980. Y precisamente, lo acabamos de mencionar, ahí está, digamos, la casa de Cañitas. Ahí está. Dicen que es una colonia súper hermosa. Popotla es muy bella. Que es como el siguiente territorio a ser gentrificado, que es como muy acondesado, pero todavía muy familiar, etcétera. Dicen que es muy bonito por ahí. Está la colonia Popotla. Equivalente. Ay, yo, equivalente. Mamá, gracias, me escribió mi mamá. Era muy sencillo, de hecho. Sí, era lo más sencillo del mundo, te digo. Luego está muy cerca la colonia Tlaxpana, la colonia Mar Mediterráneo, la colonia Clavería, la colonia Tzcapotzalco. Más adelante está la colonia Nueva Santa María, que fue como una extensión de Santa María de la Ribera, ya moderna, etcétera. Todas esas colonias, muy en el estilo de Narvarte, por ejemplo, ¿no? Popotla tal vez mucho más antigua, porque antecede cuatro siglos. Pero bueno, es como, ahí se puede ver, digamos, distintos estilos arquitectónicos, muchas tradiciones. Pero, por ejemplo, además de, ¿qué más hay? Además del árbol, el famoso árbol de los leños de la noche triste, por ejemplo, está el deportivo Plan Sexenal, que hay un domo así enorme, y está el famoso ferrocarril este, creo que es el ferrocarril Hidalgo, el que viene justamente desde, perdón, ¿es el ferrocarril Hidalgo o ferrocarril de cintura? Bueno. ¿Ferrocarril de cintura? Bueno, son unos ferrocarriles que precisamente, no sé si te acuerdes, hace muchos años todavía pasaba el ferrocarril en periférico. Claro. De hecho, cuando yo vivía, más o menos cerca de ahí, se escuchaba como a seis kilómetros el sonido del ferrocarril. Otro gif, otro gif, que no me ha dado tiempo de hacerlo. Perdón, amigos, estoy haciendo muchas cosas al mismo tiempo, ha sido una semana muy difícil, me estoy comiendo un pancito. Pero, lo que te iba a decir, es que yo que voy con cierta regularidad a Santa María de la Ribera, por las noches y en los amaneceres, en vez de gallo, locomotora. Se escucha toda la locomotora. Porque en parte, pero muchas de esas locomotoras no salen fuera de la Ciudad de México, se dirigen a una zona de la cual, tal vez hablemos, no es tiempo de hablar, va a una zona industrial de la Ciudad de México, a la zona de Vallejo. Cargadas de primos centroamericanos. También. Trátenlos bien, no sean groseros. Justo. Pero, por ejemplo, ¿qué hay que decir? Popotla, entre carrizos huecos. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. De hecho, habría que hablar, tengo mi colección, tengo 150 fotografiados, también mis peripecias en la bicicleta. Solía fotografiar los glifos mexicas que están esparcidos por toda la Ciudad de México. Si ustedes ven... ¿Estás hablando en serio? Sí. Sí, en serio. Estás loco, mano. Hay varias zonas de la Ciudad de México que... Por ejemplo, en la Colonia Roma y la Colonia Condesa, por ejemplo, en la calle Michoacán, está el glifo de lo que significa Michoacán. O en la calle Cuernavaca, que dice Cuaunahuacán y lo que significa. Y están en toda la Ciudad de México, en pueblos originarios, en calles que tienen nombres de ciudades mexicanas o prehispánicas, etc. Entonces, tengo mi buena colección de glifos y uno de ellos es Popotla y está pegado justamente sobre avenida Calzada Micotacuba. Que de hecho, este ferrocarril, el principal, viene desde Polanco. En este momento, el panal de avispas, el horroroso Museo Sumaya, el nuevo. De ahí pasa una locomotora que se adentra justamente por la Colonia Granada y todas estas colonias y llega hasta esta zona. Ese ferrocarril pasa por justamente Popotla y posteriormente por la Colonia Tlaxpana. Pero bueno, posteriormente de Popotla, ¿qué sigue? Siguiente estación. Colegio Militar. En el ex barrio de San Jacinto. Ahí lo tienen. Bueno, en este momento ya no es el Colegio Militar. En este momento se le llama... O sea, es Colegio Militar, pero tiene otro nombre. El Colegio Militar es el que ustedes pueden ver en el video de Luis Miguel. Por acá nos dice Diego Invo, que nos decía, se llama Ferrocarril de Cuernavaca. Ferrocarril de Cuernavaca. Ahí está, ahí está. Gracias, querido amigo. El Colegio Militar actualmente está al sur de la Ciudad de México, en la Salida de México a Cuernavaca. Lo que hay ahorita en este momento ahí es, digamos, la Universidad del Ejército y la Fuerza Aérea. Que sigue funcionando como el Colegio Militar, pero ya más especializado, ¿no? Entonces es como la gran gracia de, justamente, el Colegio Militar, ¿no? Pero, ¿qué estación sigue, Benjamín? Siguiente estación. Normal. Ya lo habíamos adelantado. Donde está la Escuela Normal de Maestros, edificada por este... Por Mario Pani. ¿Qué es un...? ¿Has entrado? Yo he entrado ahí. Es fascinante. No, no, no. La verdad es que te voy a ser muy honesto. Yo soy parte de esta parte de la población de la ciudad muy del sur, muy crecida y desarrollada en el sur. Que hablar de Tacuba mucho más, de Cuatro Caminos... Es como hablar de Egipto. Sí, es hablar de... Imagínate que yo el centro histórico lo conocí ya casi llegando a mis 20 años. O sea, no es que no lo conociera, no hubiera ido, etcétera, sino de que fue la edad en la que dije, ah, Chirrión, pues voy a conocer más o menos bien el centro de la Ciudad de México. Porque en realidad antes era como el lugar en donde comprabas algo y entrabas en coche y salías en coche, etcétera. Subirme al metro yo creo que lo hice como hasta los 16 años, 15, 16 años. Fue todo despertar. Sí, totalmente, pero es que hay que entender que el sur de la Ciudad de México se maneja en... Otra lógica. Otra lógica, por completo, entre peceros y taxis. O sea, eras de los... Peceros, taxis y tu coche, claro. Eras de los que llegaban al centro y dejaban en el estacionamiento de Vizcaínas el coche. Exactamente, claro, sí, 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 le diste al clavo por completo. Bueno, en la Escuela Normal de Maestros, que está en la famosa Colonia Tlaxpana, que últimamente en los programas la he sacado mucho, ahí estaba la famosa Fuente de los Músicos, que quiere decir Lugar Donde Se Barre, eso quiere decir Tlaxpana. Se creó precisamente en 1738 Colocan la Fuente de los Músicos, que es una fuente barroca, era una fuente barroca hermosisísima, más grande que la Fuente de Salto del Agua, yo creo que el doble. En serio. Que en la mampostería justamente había músicos tocando el cello y varias cosas, fascinante, y no quedó nada, ya desapareció totalmente la Fuente de los Músicos. Pero bueno, se tiene en bocetos y en dibujos, probablemente algún día la reconstruyan, ¿no? Famosa también esta zona por la masacre, bueno, de Jueves de Corpus, en 1971. La escuela normal fue diseñada por Mario Pani en 1946. Bueno, el logo de la estación normal es justamente la fachada, ¿no? Esa torre se cayó, pero se cayó previo al sismo, la tuvieron que tirar porque tenía muchos problemas de cimentación. Porque recordemos que esta sigue siendo zona lacustre, tiene problemas al igual que toda esta zona de la Ciudad de México, ¿no? Pero por ejemplo, si algún día logran acceder a la Escuela Normal de Maestros, les recomiendo ver los relieves que hay. Son fascinantes, es una calidad muy parecida a los relieves que están en el Centro Médico Siglo XXI. Ustedes entran al Centro Médico, hay unos relieves preciosos que están en el patio como principal, donde está el Centro de Congresos. Son muy parecidos, ¿no? De hecho, no sé si sea el mismo arquitecto, ¿no? Pero bueno, por aquí también pasaba otro acueducto, que es el acueducto de La Verónica, que venía desde el Santa Fe. Ajá. Traía agua justamente a la Ciudad de México y era de dos pisos, es la diferencia. Ahí está. ¿Ok? Entonces... ¿De dos pisos? Era un acueducto de dos pisos. No, creo que de este sí no se... No, sí se conservan, creo que alguno que otro arco. Creo que están ya metidos por... Dentro de la colonia Estatlaxpana. Pero bueno, ¿cuál es la siguiente estación, Benjamin? Siguiente estación. San Cosme. ¿Y cuál es el ícono de Metro San Cosme? Una de las... Parte de la fachada, una de las ventanas de la Casa de los Mascarones. Ahí está. Está justamente, que ahora es parte de la... Famosísima Mascarones. Una casa colonial. Cuéntanos de Mascarones, porque creo que es una cosa importantísima de esa zona de la ciudad. La Casa de los Mascarones se empezó a construir, de hecho, en el siglo XVI. Pero estuvo abandonada como 200 años. Y retomaron la construcción hasta el siglo XVIII. Y bueno, fue una de las primeras construcciones de esa época, porque para atrás, ¿qué hay? Santa María y la Rivera. Entonces, justamente por ahí pasaba... Pasaba... Bueno, el trayecto que iba hasta Tlacopan, hasta Tacuba. Y en esas zonas, por ejemplo, la Casa de los Mascarones hablan de ella. Por ejemplo, Madame Calderón de la Barca. La famosísima escritora. ¿Quién más? Es bonito su libro, ¿no? Sí, es muy bueno. ¿Cómo se llama México? Viaje a México. ¿Viaje por México? Viaje por México, algo así. Yo tengo una colección muy bonita, que se llama como Viajeros de México. A México, que son varios libritos. Y cuentan... Son puros viajeros a México desde el siglo XVI hasta comienzos del siglo XX. Y Madame Calderón de la Barca cuenta uno de los... Es una de las más interesantes. Entonces, cuando lleguemos a la zona de La Viga, van a saber por qué. Porque fue fascinante todo lo que capturó en el Canal de la Viga. Claro. No Calzada de la Viga, Canal de la Viga. Canal de la Viga. Ajá. Pero bueno, ahí había un pueblo indígena. ¿Cómo se llamaba el pueblo indígena cerca de la Casa de los Mascarones? El pueblo de Santa María. ¿Santa María la Ribera? Justamente. Famosísima Santa María la Ribera. Entonces, posteriormente, ¿cuál estación sigue? Siguiente estación. Revolución. Me estoy yendo a más rabia porque en verdad nunca vamos a terminar. No, pues tú tranquilo, Mastri, ya sabes quién. Ok. Bueno, en Metro Revolución, por supuesto, ¿qué está ahí? ¿Cuál es el ícono de la estación? El Monumento de la Revolución. ¿Pero qué iba a ser el Monumento de la Revolución? Cuéntanos, es una historia bien bonita. Bueno, bonita y extraña y peculiar. A mí me gusta esa estructura. Es casi nacional socialista alemana. Pero a mí me gusta así como está. Sí, sí, sí. No me gusta... El proyecto final. El proyecto megalómano neoclásico que iban a hacer, que era más grande que el... Que el de Estados Unidos. Que el de Estados Unidos. Sí, claro. Bueno. A finales del siglo XIX se iba a construir el Congreso. Ahí. Viene la Revolución Mexicana, problemas económicos, bla, bla, bla. No se puede construir. Solo queda esa estructura que hay. Que va a ser como lugar de descanso de restos de varios revolucionarios. Creo que está Pancho Villa. Irónicamente está también Plutarco, Elías Calles ahí. Está Madero. Conviviendo con los compas. El Monumento de la Revolución justamente iba a ser Palacio Legislativo y no queda. Solo queda esa estructura. Ajá. ¿Qué otra cosa hay en la... Bueno, en esa zona del Monumento de la Revolución? Por supuesto, un poco más adelante, entre Metro San Cosme y Metro Revolución, está el Museo del Chopo, por ejemplo. El Museo del Chopo. Que se lo trajeron... Lo armaron. O sea, fue una de las primeras construcciones. ¿Es una estructura de Eiffel? ¿Diseñada por Eiffel? Creo que... No estoy seguro. Seguramente alguien allá afuera lo tiene mucho más claro que nosotros. Según yo, es parte de esta arquitectura... De acero. Desmontable, diseñada por Eiffel. Creo que sí, porque se la trajeron aquí. Pero es que había leído que creo que pensaban que era de Eiffel, pero creo que no. Hay una construcción muy de esta índole, que no es de Eiffel y todos piensan que es de Gustavo Eiffel. Ajá. Pero, por ejemplo, de Gustavo Eiffel, por si no lo sabían, hay una... Hay un puente. En Ecatepec. En Ecatepec. En Ecatepec hay uno. Es una zona muy peligrosa y que están tratando de recuperar. Sí. Justamente. Que también por ahí hay varias de las garitas, en esa zona de Ecatepec. Hay otro de Gustavo Eiffel en Baja California, en el estado de Baja California hay otro. El Palacio de Hierro de Orizaba también es de Gustavo Eiffel, del cual hablamos hace poco, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, aquí estaba la antigua fábrica de cigarros. Y también, por ejemplo, está el Frontón México. El Frontón, ahora Casino. Yo fui a postar, Radero. ¿Cómo está? Fui a postar, pues es un lugar muy deprimente como todo casino, pero no todo es casino, sino solo una zona. Y lo demás es, yo fui a una como expo de arte, de venta de arte, de esas cosas que organizas así como Gallery Weekend y demás. Guay. Y muy espectacular, un espacio gigantesco y hermosísimo. Muy, muy, muy espectacular. Lo renovaron todo, ¿no? Bueno, precisamente, dicen ya por acá que la estructura del Chopo no es de Eiffel. Es una estructura alemana que no se sabe muy bien de quién, no, no, sí se sabe, más bien Diego y Mejía no saben muy bien de quién, pero no, no es de Eiffel. De Eiffel en la Ciudad de México está este puente. En Orizaba estaba un palacio. Palacio de Hierro. En Baja California hay una iglesia, creo. Exactamente. Y hasta ahí paremos de contar. Sí. Pero bueno, vamos a ver, es que me estoy adelantando estaciones, pero el punto es que también esta zona, justamente la zona contigua al Monumento a la Revolución, es muy famosa por un suceso que ocurrió en 1901. Cuéntanos. Bueno, organizaron un baile. Ah, ya sé de qué vas a hablar. Extrañísimo momento. Y había 41 personas. Todos enfaldados. Le llaman el baile de los 41. El baile de los 41. De hecho, ustedes pueden... Uno de ellos, uno de los ilustrísimos 41 era el cuñado. El nuero. El nuero del señor Porfirio Díaz. Sí, el llama nuero, ¿no? ¿Se le dice nuero? Sí, ¿no? ¿Se le dice nuero? ¿Al hijo, al esposo de tu hija? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Nuero. Sí, nuero. Bueno, ¿es tú? Nuera, nuero. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Creo que sí. Bueno, por acá ya nos aclararon. Es de Bruno Mogring. Es muy en el estilo de Gustave Eiffel. Ahí está. De hecho, es curioso. Enfrente del Museo del Chopo, si ven, hay una gasolinera. Ah, ya nos dijeron. No es nuero, par de güeyes. Yerno. 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 Perdón. Perdón. Perdón, carnal. El punto es que enfrente del Museo del Chopo hay una gasolinera y hay una estatua. Es rarísimo porque en el techo... Justo enfrente del Chopo hay una gasolinera. Una gasolinera. Y en el techo de la casa de al lado hay una estatua de un señor que está sentado en un balcón. O sea, en el borde de la azotea. Y te está viendo pasar. Ahí está. Véanlo. Es un detalle curioso. El punto es que en 1901 se organiza... Así lo ponen un... O sea, lo voy a decir... Voy a citar, ¿eh? No lo estoy... Un baile de maricones. Tal cual. Tal cual. Tal cual. Hay una redada en contra de homosexuales en la colonia de Tabacaleri. Detienen a 41. Hay un proceso en contra de 40 y no de uno. Porque uno justamente era el yerno de Porfirio Díaz. Ahí está. Entonces, esa es como la gran historia de Metro Revolución, ¿no? Bueno, por supuesto, ¿qué más hay ahí? Está muy cerca también el tianguis cultural del Chopo. Famosísimo. Muy desmejorado, ¿no? Recientemente. Siempre he estado desmejorado. ¿Cuándo he estado mejor? Ya nos dijo mil veces todo el mundo. ¡Yerno! 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 Perdón, perdón. Tenemos nuestras... Se siente bien que te corrijan. Es verdad. Es verdad. Bueno, ¿qué estación sigue? Siguiente estación. Hidalgo. ¿Por qué se llama Metro Hidalgo? Porque está precisamente en Avenida Hidalgo. La cual corre de oriente a poniente. Al igual que Juárez, corre de poniente a oriente. Ahí está. Al otro lado de la Alameda. Pero justamente hay algo curioso que se me está escapando, pero me acordé de eso al último momento. Justo donde está la entrada, creo que se llama Centro Cultural Simón Bolívar. Ajá. Justo ahí, ¿qué había hace más o menos 500 años? ¿En esa zona? Ni se lo imaginan. En esa parte de la Alameda. La Alameda, por cierto, es el primer parque público del continente americano. Ahí está. Hace 500 años, ¿ya existía la Alameda? No. No. Pero existía, ya existían parques. Ah, ok. Pero, ¿qué existía ahí? Ni se lo imaginan. Una letrina. Pues... Un desagüe. Algo peor. ¿Algo peor? Un pantano. No. Estaba... Una escuela de payasos. No me imagino nada más peor. Escuela de payasos. Con certificación de la CEP. No. Estaba el quemadero de la Inquisición ahí. No. ¿En serio? ¿Dónde está el laboratorio de arte Alameda? ¿Dónde ahora juegan ajedrez Los Vagos? ¿Dónde hay tianguis de juguetes los sábados? Sí, claro. ¿Dónde juegan ajedrez? ¿Y dónde hay patinetos? Así, patinetos. Ahí estaba... Ahí estaba el quemadero de la Inquisición. El quemadero de la Inquisición. Maestro, total. Sí, creo que ahí quemaron a los Montemayor. Bueno, pues... A los judaizantes del norte. ¡Qué horror! No sabía, no tenía ni idea. Sí, esa es la gracia. Bueno, ¿y qué cuál? Hay un cafecito muy a gusto justo en esa esquina. Sí, se llama Trevi. El Trevi, que es todo rojo. Sí. No tiene otra cualidad destacable más allá de que todo es rojo. Sí, esa zona tiene... No es ni sabroso. Momentos tétricos, ¿no? Pues ahí estaba muy cerca el Hotel Reyes, cerca el Hotel del Prado. Sí. Etcétera, ¿no? Pero bueno, ¿cuál fue el último gran momento de Metro Hidalgo? Que se llama Metro Hidalgo precisamente no porque haya pasado Hidalgo por ahí, sino porque está a ver Hidalgo. Porque en 1997 ocurrió un milagro, Benjamín. ¿Ahí? Ahí, Benjamín. ¿Qué pasó? ¿Se apareció alguien? Sí, Benjamín. La Virgen se apareció. La Virgen se apareció. La Virgen del Metro. Tenía razones. Que es un escurrimiento... Bueno, es una mancha de humedad. Pero creo que dos horas después de que salió, notaron la mancha, ya había... Casi que se aparecía a Fátima. ¿En serio? Lourdes. Danzantes enfrente. No sé si la hayan quitado, pero hasta hace unos años yo la vi y sigue ahí en una como pequeña vitrina. Ahí está. La Virgen del Metro. Por favor, la siguiente estación. Bueno, otro detalle importante. San Hipólito está justo ahí. Es la iglesia a la que ustedes quieren levantar. San Jude. Levantarle el puño y decirle, ¿qué te pasa? No puede ser. Cada cierta cantidad de meses, porque ahí es donde se venera a San Judas Tadeo. Cuando vean a una persona cargar sobre Calza de Tlalpa en una efigie de San Judas, pues se dirigen precisamente ahí, ¿no? A San Hipólito. A San Hipólito. Ahí está, señores. En los límites de la Colonia Centro y la Colonia Guerrero. Que la Colonia Guerrero también es el centro, pero no está en el centro. Listo. Bueno. Siguiente estación. Bellas Artes. Justo. Bellas Artes. Bueno, ya lo conoce el Palacio de Bellas Artes. Fue un caso muy parecido, digamos, al de Monumento a la Revolución. Bueno, y al que iba a ser el Palacio Legislativo. Se tiene que detener la construcción. La construcción la guía precisamente del arquitecto italiano Adamo Buari. Que cuando viene la Revolución, él deja todas las cosas, los planos y todo, para que lo construyan posteriormente. Y definitivamente lo hacen, ¿no? Pero hay algo curioso, ¿qué había, cuál era el, digamos, el máximo escenario? Que ahorita dicen que es el Auditorio Nacional, ¿no? Pero a mí se me hace espeluznante el Auditorio Nacional. Pero ¿qué había, cuál era el escenario principal de todo el país previo a Bellas Artes? Que este es un historicidio así colosal. A ver, eso sí no lo tengo como registrado, fíjate. Estaba el famoso Teatro Nacional. El Teatro Nacional estaba, si no me equivoco, en Tacuba e Isabela Católica. Y dura de 1844 a 1901, más o menos. Y ahí fue sede de los grandes eventos del Porfiriato. Y, bueno, he dicho previamente al Porfiriato, ¿no? Pero precisamente en 1901 lo tumban. Perdón, está en 5 de mayo, 5 de mayo. Es 5 de mayo y Bolívar. 5 de mayo y Bolívar, ahí está el Teatro Nacional. Pero cuando van a extender la calle, la de 5 de mayo, tiran el Teatro Nacional porque era una cerrada. Entonces fue un historicidio brutal. O sea, era un teatro gigantesco, colosal. ¿Y ahí es donde está ahora Bellas Artes? No, no, Bellas Artes ahorita está justamente en la Alameda Central. Pero previamente el Teatro Nacional, que estaba a unas cuantas cuadras, era el escenario principal de todo el país. ¿Y por qué lo tiraron? Porque tenían que, ¿cómo se llama? Adelantar la calle 5 de mayo. Hacer la más larga. Oh my God. Y lo tiran el escenario, ¿no? Bueno, el Teatro Nacional. Que era un teatro al estilo europeo, ¿no? Un teatro diseñado para la ópera. Era muy bello por dentro. Hay dibujos y hay pinturas del Teatro Nacional. Teatro Nacional de la Ciudad de México. Fíjate, no tenía idea de su existencia. Sí, lo tiraron hace 118 años. Dice por acá Diego Mejía que lo tiraron, aparte de la ampliación, porque también se quemó. Sí, 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 eran. Recordemos que en ese momento, además de que no, por supuesto, no había leyes de protección civil ni un protocolo a seguir. ¡Uy, era gigante! Sí, era enorme. Era un teatro gigantesco, ¿no? Sí, sí, sí. En ese momento... Hay incluso una foto. Fíjate. Sí, llegó a haber fotos. Una foto de... En sepia, yo creo. Sí, claro, de finales del siglo XIX. Sí, sí, sí. Todavía... Ah, ya creo que sí le he visto la fotografía, que sale un carruaje, ¿no? Sí, exacto. Sí, bueno, fue un historiado terrible, ¿no? Pero pasamos a la otra gran pendejada del metro. La otra gran pendejada del metro. ¿Qué estación sigue? Siguiente estación, Allende. Bueno, ah, pero se me había olvidado. Cuando se construye Metro Bellas Artes, el gobierno francés le regala a México una especie de arco que es para ingresar a la estación del metro. Sí. Tipo Guimard. Sí, sí, sí. En París hay como tres de este estilo. Y México le regala al gobierno francés para que lo coloquen en la línea... Creo que es en la línea Louvre, no me acuerdo cuál. Un mural huichol. Ah, ahí está. Es como un intercambio. Pero bueno, regresando a Allende, ¿por qué le digo la pendejada de Allende? Bueno, esta es una de las dos estaciones. Más allá de donde vamos a llegar a cuál es la otra, pero en Allende, si tú vas en dirección cuatro caminos y te equivocas, no puedes cruzar por abajo. Tienes que salir del metro. Es verdad, totalmente. Y pagar otro boleto. Ajá. ¿Por qué? Porque no pudieron cavar bien. Y aparte los andenes son súper angostos. Creo que no miden más de... No miden, no llegan ni a los tres metros los andenes. Pues es peligroso porque luego se acumulan multitudes. Sí, es una estación rarísima. Sí, es muy angosta la estación. Famosa en este momento. ¿Por qué? Porque ahí está la Plaza de la Óptica. Ahí está. Ah, claro, sí, saliendo luego, luego a la izquierda. Entras al metro y lo primero que escuchas son lentes, 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 que estás buscando lentes. Justo, ahí está sobre hablando nuevamente de esta calle. Dicen que es la calle más antigua del continente americano. ¿Quién sabe? Me refiero a la calle de Tacuba. Ajá. Ahí antes estaba la calle de Tacuba y la calle de las Escalerillas. Hoy conocida como República de Guatemala. Ahí está. Bueno, pasemos a la siguiente estación. Siguiente estación. Zócalo. Tururú. Tururú. Bueno, el Allende es en honor al Insurgente, ¿no? Por supuesto, sí, Allende, el líder de la contienda independentista mexicana, ¿no? El Metro Zócalo, ¿por qué es famoso Metro Zócalo? Bueno, porque está en el Zócalo, no tiene mayor gracia. La gracia es todo lo que encontraron al cavar para construir la estación, ¿no? A ver, platícanos, eso sí debe estar muy enloquecido. Muchísimo, o sea, creo que 20 mil piezas en toda la zona. 20 mil piezas en toda la plancha del Zócalo. 20 mil piezas. A mí me encanta por todos los dioramas y maquetas que hay abajo. Me encantan, me fascinan. Guau, qué espectacular. Porque se pueden ver todas las fases justamente de México Tenochtitlán y de México posteriormente, ¿no? Y están las macetas y las tienen bastante bien cuidadas y cada... Y frecuentemente las renuevan y las van modificando, ¿no? También porque está el famoso pasillo Zócalo Pino Suárez. El... sí, que es delirante. De editoriales, de libros. Sí, claro. Pero bueno, muy cerca de ahí también, por supuesto, está en la calle de Donceles, tanto las librerías de lo viejo. Entonces, como un anexo. Yo les recomiendo primero ir a lo viejo y posteriormente el pasaje Zócalo Pino Suárez, ¿no? Pero bueno, Pino Suárez... En el Zócalo, entonces... Pino Suárez, ya no vamos a hablar de ella. En su construcción fue una oportunidad fabulosa para todo... Para todos los arqueólogos, estaban ahí alineados, ¿no? Claro. Pero de hecho no encontraron... Últimamente la plancha de Zócalo la volvieron a renovar y encontraron el primer Zócalo. Ah, claro. Hace unos meses. Hace unos meses. Sí, sí, es verdad. Porque ¿qué quiere decir Zócalo, querido? Zócalo quiere decir... Creo que cimientos, ¿no? Algo así. Eh... no. Verifícalo, por favor. No, no, no. Zócalo es tal cual... Espérame, ahorita te voy a decir... Plaza. Plaza, pero más que es plaza, es una plaza que se genera alrededor de una fuente. Ok. O de un... Ah, es que, bueno, tal vez no lo sepan, pero antes había una fuente en el Zócalo. Antes había árboles dentro de la Plaza de la Constitución. Antes había un gigantesco mercado en la Plaza de la Constitución. Banda horizontal de madera, azulejos, tela, papel, pintado, con que se adorna, protege la parte inferior de una pared, que puede levantar pocos centímetros y llegar a media altura. También plaza principal de un pueblo o una ciudad. Es más, es como un concepto similar al gazebo. Exacto. Al gazebo tipo kiosco. Ajá. Pero, por cierto, hablamos de... hablamos eso de los parianes que había antes en el Zócalo, cuando fueron los tumultos del pan, se incendiaban todo el tiempo. Por eso deciden también sacar los mercados de ahí y, en parte, mover a todos los comerciantes a la merced. Estoy hablando del siglo XVII. Ajá. Ok. Bueno, siguiente estación, que no es Pino Suárez. Vámonos una más. Ah, es cierto, porque ya cruzamos Pino Suárez, ¿verdad? Ya pasamos Pino Suárez. Siguiente estación, San Antonio Abad. Bueno, San Antonio Abad, ¿quién fue? Fue un monje egipcio de Memphis, en la primera capital del Bajo Egipto. Fue uno de los primeros monjes cristianos, un eremita. Tipo, no tan extremo como San Simón, que San Simón se subía a su columna. Ajá. Simón del Desierto. Claro. En la película de Buñuel. Ahí, un santo bizantino, de Bizancio. Sí. Por cierto. Sigue la columna ahí, ¿sabías? Sí, sí, sí. Sí, 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 sabía. Qué loco, ¿no? ¿Te subirías tú a una columna? Pero, ok, me subiría a la columna. Ajá. Pero el problema es que es que en el momento que... Como bajas. Déjate, como bajas. En el momento en que tengas que hacer ciertas necesidades fisiológicas, ¿no? No, bueno, no estás pensando en eso. O sea, lo arrojas así. Estás pensando en el Señor, mi querido amigo. Lo arrojas así. Porque te puedes bañar, porque cae lluvia. Puedes poner un toldo por el sol. Pero, ¿qué pasa con esas necesidades? Las tienes que arrojar al suelo, a los paseantes. Entonces, ¿qué va a decir el emperador Heraclio de ti? No lo había pensado. ¿Qué va a decir la nobleza bizantina de tus modales? Pues están pensando en Dios también. Ya ves como... No hay que pensar en... ¿Por qué te vas a complicar la vida con pensamientos de lo terrenal si tienes toda la posibilidad de decir, Nel, yo, mi conversación es con el Altísimo. Con el Altísimo. Por eso está la columna, más cerca de Dios. Ahí está. Más lejos del pecado. Ahí está, ahí está. Bueno, en San Antonio Abad, en honor a este monje eremita, precisamente, hace poco me dieron una puñalada el corazón a mí. No. Porque yo iba muy frecuentemente a San Antonio Abad, porque ya estaban mis queridas pacas. Ahora las movieron a un centro comercial, pero no es lo mismo, no es lo mismo. No es ni siquiera un centro comercial, es un edificio, ¿no? Un edificio. Muy disconcertante. Como todos los que están en la zona de Pino Suárez, que son puras bodegas. Sí. Pero bueno, era una experiencia fascinante llegar y aventarte una montaña de ropa. A mí me tocó ver, por ejemplo, ropa con heridas de bala. ¿En serio? Lo juro. No miento. ¿Lo compraste? No. ¿Por qué no? Ropa de militares estadounidenses. Hay unas joyas ahí. Bueno, en la colonia, por ejemplo, siempre hablamos de lo que hay del lado de San Antonio Abad, del lado, digamos, poniente, del lado que está en la colonia centro, en la colonia obrera. Pero no hablamos de lo que hay del otro lado. ¿Qué hay del otro lado? La famosa colonia tránsito. A ver, cuéntanos. La colonia de tránsito fue famosa en las décadas del siglo XX porque ahí estaba la fábrica de Pascual y de Boeing. Claro. De hecho... Ha sido a... Después se movieron, ¿no? Lejos, lejos. Yo he ido. Eso no es lo que era. Había antes en la colonia del Valle, muy cerca de Río Miscuac, había otra fábrica de refrescos. ¿No era de Pascual? No lo sé, mano. Muy cerca de Eje 8. No, no lo sé. Bueno, el punto es que ahí estaba la fábrica de Pascual, pero antes previamente que se llamara colonia de tránsito se llamaba colonia La Paz. Colonia La Paz. De hecho es muy famosa porque está una iglesia que se llama la iglesia de Santa Cruz Acatlán, que creo que es del siglo XVI. Y previamente, ya en su fase mexica, se llamaba Xochia-Tatlán. Xochia-Tatlán. O sea, Xochia-Tlatlán y luego colonia La Paz y luego colonia Tránsito. Listo. De hecho, era famoso porque ahí estaba el sanatorio de San Antonio Abad. Pero también es famoso por otra tragedia más. ¿Por qué? Porque ahí estuvo los entierros de los muertos de las epidemias, tanto de viruela como de cólera. Ok. Entonces, bajo toda esta zona, está lleno de entierros de personas que fallecieron por estas epidemias, ¿no? No puede ser. ¿En serio? Sí, sí, sí. ¡No! Y era uno de los bordes de México-Tenochtitlán también. Pero bueno, siguiente estación, por favor, Benjamín. Siguiente estación. Chavacano. Metro Chavacano, que también fue... Otra loquera también. Otra loquera. Sí, claro. Que también fue sede de, por ejemplo, la película Total Recall. Hubo una balacera entre Schwarzenegger y los persecutores. Eres un gran fan de esa película, ¿verdad? A mí me encanta Total Recall. Es muy buena película. ¿Por qué se llama Chavacano? Porque toda esa zona era parte de haciendas y de ranchos. Estaba llena de árboles de chavacano. Tan sencillo. Por eso el icono es un chavacano. Ahí está. ¿Tal cual? Sí. ¿Mucho chavacano y por eso? Sí. Ahí había, 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 había en esa zona dos pueblos previo a la modernidad durante la colonia. Uno era San Nicolás Tultengo y el otro Santa Cruzita. Santa Cruzita. Listo. ¿Y por qué también es famoso? Porque ahí había un estadio. Muy cerca de Metro Chavacano hay una horrera. Tal vez lo hayan visto. Sí, cómo no, claro. En la dirección oriente, en el lado oriente, ¿ok? En la dirección que va de Tasqueña a Cuatro Caminos. Ahí estaba el Parque Asturias. El Parque Asturias. Del Club Asturias ya desaparecido, que era propiedad del Centro Asturiano. Ahí está. El Club Asturiano. Ajá, claro. Que se construye en 1936. Pero bueno, pasamos a la siguiente estación. ¿Cuál es? Siguiente estación. Viaducto. Viaducto, que en ese tramo pasaba, por supuesto, el Río de la Piedad. Claro. El Río de la Piedad, que viene, bueno, viene desde el ponente de la Ciudad de México, desde la zona de Santa Fe, incluso, que era justamente, ahí se juntaba el agua de dos ríos, el río Tacubaya y el río Becerra. Ajá. ¿Ok? Y pasaba justamente, llegaba hasta el oriente de la Ciudad de México, que fue uno de los residuos, bueno, fue uno de los ríos que en un primer momento alimentaban el lago. Ajá. Cuando el lago se deseca, más bien lo desecan, justamente queda solo un río que es el Río de la Piedad, ¿no? Pero esta, ahí nos vamos a detener justamente hablando algo muy concretamente del metro. ¿Qué ocurrió en 1975? Un accidente, el primer gran accidente del metro, ¿no? Ah. El más importante accidente. No sé, a ver, a ver, cuéntanos, ¿en qué año? En 1975, el 20 de octubre. El 20 de octubre viene un convoy directamente desde Chabacano, un tren. Sí. De hecho, si ustedes van sobre Calzado de Tlapan en el metro, hay una parte en que está un poco más como, está alzada, está un poquito alzada, ¿no? Entonces, alcanza como ver bien lo que hay posteriormente en Metro Viaducto, precisamente porque pasa por encima de Metro Viaducto. Ahí está. Ok. El punto es que viene a 70 kilómetros por hora. Ajá. El metro. Sí. El de arriba. O sea, viene de Chabacano un convoy a 70 kilómetros por hora en dirección a Tasqueña a punto de llegar a Metro Viaducto. Ok. Y en Metro Viaducto no se entera de que hay un tren parado. ¡No! ¿Qué año es? 1975. No me digas. ¡No! ¡No! Acaban chocando los dos trenes. ¡Chas! 31 personas fallecidas, 70 muertos. ¡70 muertos! Es el gran incidente, el primer gran incidente del Metro, ¿no? ¿Así lo conoces tú? El primer gran incidente. 31 muertos. O sea, generalmente hay suicidios, hay personas que mueren de causa natural del muerto. ¿Habrá una cifra de la cantidad total que ha muerto en el Metro? ¿De suicidios, por ejemplo? Yo creo que sí. Y debe de ser alta bastante. Pero, por ejemplo, les cuento algo antes de que se me olvide, pero ya pasamos justo, ya pasamos balderas. Ya pasamos, claro. Cuando fue la balacera de balderas, creo que fue en 2010, el tipo este, el demente que se puso a disparar a diestro y siniestro. Ah, que un señor se le fue encima. Sí, claro. Yo estaba, había pasado Metro de Balderas yo 15 minutos antes. ¿En serio? Y llegué a mi casa, antes yo vivía muy cerca de Metro Etiopía y había policía, helicópteros, todo. Llegué, prendí el televisor o Twitter, no recuerdo, y justamente la balacera de balderos. No puede ser, ¿en serio? ¿Nader? Es un milagro que estés ahora con nosotros. No, porque me hubiera echado al suelo. No sé si hubiera tenido la valentía de quitarle un revólver de mente. Yo sé que sí. Yo sé que sí. O aunque prefiero que tu razocinio y cobardía, porque seguramente no estarías con nosotros. Estaremos hablando del Metro. Exactamente. Y de este suceso. No, no, no. Se hace un círculo vicioso como un loop. Y aquí nos quedamos días. Bueno, entonces sí, justamente Metro Viaducto es famoso por este triste suceso, ¿no? 31 personas fallecidas. Qué espantoso. Pero pasemos a la siguiente estación, Benjamín. Siguiente estación. Xola. Bueno, hay como muchas interpretaciones por qué el nombre de Xola. Se supone que era de la familia Sola. Ajá. Y como que se adaptó a Xola. Pero hay quien dice que también tiene... Porque estamos hablando del siglo XVI. Ajá. Pero... Ah, es una... El siglo XVII. Ok. Pero hay quien dice que también tenía un nombre en agua. Mexica. Ajá. Yo en un principio iba a hacer mi tesis de justamente el pueblo de la piedad de Huehuetlán. Ajá. Y de hecho hay un tramo de un río que le llaman el río Xola. Ajá. Es como que pierde cierto sentido. En fin de cuentas hay un trabuco ahí que nadie sabe qué pasa, ¿no? Xola, el ícono, si lo han visto, es una palmera. Claro. Mucha gente cree que es en la alusión a las palmeras que hay en toda la colonia Narvarte. Por ejemplo, en Diagonal San Antonio, en toda la colonia Narvarte Oriente, ¿no? Pero al parecer es porque había una palmera a esa altura en... en... en sobrecalza de Tlalpan. Entonces, por eso se quedó el ícono del metro, es una palmera. Sí. Tan sencillo. Una palmera creo que alcanzó 40 metros. Sí, que esa palmera estaba en Dr. Bertis, ¿no? Sí. No, no, no. Estaba a la altura de Tlalpan. ¿A la altura de Tlalpan? ¿Y por qué la quitaron? Había, creo que de vieja se cayó. No. Es que luego quedan todas amarillentas como... Sí, claro, claro. Como parecen a huehuetes ya. Pero entonces, ¿y dónde venía o para qué o qué? ¿Cómo que para qué? O sea, ¿la palabra Xola? La palabra Xola no se sabe si es por la familia Xola. Ajá. O sea, la vida Xola. ¿Con la región o con la zona? Sí, sí, sí. O si tiene realmente un origen mexica. Ah. El nombre de Xola. No lo sabe. Es un misterio. Es un misterio. Ahí está. Y vamos a encontrarnos con más misterios parecidos. Ahí está. ¿Cuál es la siguiente estación? Villa de Cortés. Por ejemplo, si ustedes salen de Villa de Cortés, que en este momento, de hecho lo pasé el otro día, porque yo voy a comprar mis cigarros a Metro Tosqueño, tabaco barato, tabaco de contrabando, cómprenlo ya. Sobre en la estación Villa de Cortés, están renovando toda la zona, porque esta era una colonia muy parecida, digamos, a la Reforma Iztlacíhuatl, a la colonia Narvarte de esa época, fraccionada, que tiene un monumento, una fuente Art Deco, muy grande, muy bonita, pero la están renovando, ¿no? Esta fuente, esta colonia, bueno, fue fraccionada en el 44 y se construyó precisamente esta fuente, ¿no? Pero, ¿por qué se llama Villa de Cortés? Bueno, resulta que cuando Cortés se está aproximando a la Ciudad de México, a Mecotenochtitlán, en esa zona se encuentra con la nobleza mexica. Ahí está. Ok. Y por eso se llama Villa de Cortés. Ok. Ok. Bueno, siguiente estación. Listo. Siguiente estación. Nativitas. Bueno, Nativitas, ¿por qué se llama así? Por la Iglesia de la Natividad y de la Virgen María. Mucha gente, de hecho hay una confusión aquí muy importante, en el metro hay muchos errores. O sea, eso de que la iconografía fue realizada con pinzas por Lance Wyman, es cierto en parte, pero él no hizo toda la labor de investigación y como que no le echaron muchas ganitas a veces. Ajá, a ver. Porque en el ícono de Nativitas hay una trajinera. Sí, claro. Ok. Pero no es por eso que se... Porque ahí está el embarcadero en Nativitas de su público. Ajá, sí, claro. Entonces creen que es por homenaje a eso y más porque también pasaban canales cercanos, por ejemplo, al oriente, en el Canal de la Viga. Ajá. No es por eso. Se llama Nativitas por la natividad, por la iglesia de Nativitas, de la iglesia de Natividad de la Virgen María. Ah. Ok. Ok. Bueno, ahí justamente estaba, por ejemplo, se llamaba la Hacienda del Lago y había otra hacienda que estaba la Hacienda de Portales. La Hacienda de Portales. Era la zona norte de la Hacienda de Portales. Esto nos lleva a la siguiente estación. Siguiente estación. Portales. Ok. La Hacienda de Portales no era una de las haciendas como decimonón. Ya estamos en la periferia. De tu mundo conocido. De tu civilización. O sea, ya estamos entrando a mi mundo conocido muy claramente, pero estamos saliendo muy también claramente de la zona centro de la Ciudad de México. Si no, estamos yendo hacia el sur. Ya ahorita, en este momento, si estuviéramos hace 500 años, tendríamos que estar nadando. Exacto. Ok. Bueno. Bueno, estaba la Calza de Tlaxon. Podríamos circular por ahí, ¿no? Exactamente. Pero era muy difícil. A ver, ¿qué era la Calzada de Tlalpan? La Calzada de Tlalpan era una de las cuatro calzadas. Bueno, de hecho había cinco, pero era una de las cuatro calzadas que, digamos, se adentraba al sur de la Ciudad de México, en dirección a la zona de Chalco y de la zona de Xochimilco. Y, bueno, se fue desecando tanto. En un primer momento, antes de que construyeran el metro, había bastantes casas, de hecho, de estilo californiano y sobreviven unas cuantas, justamente desde Pino Suárez, casi casi llegando hasta General, hasta Coyoacán. Sobreviven muchas casas coloniales todavía, perdón, de estilo californiano, campestre todavía, pero son la minoría, ¿no? Han ido a la baja y hay unos edificios, justamente de los años sesentas para adelante, horrorosos. ¿Horrorosos? A mí no me gusta que el Cedlame, justamente por eso. Pero bueno. Tienen sus cositas. Tienen sus cositas. Hablando de eso, está el mercado, por ejemplo, de portales, ¿no? Por ejemplo. El mercado de portales, que está el baratillo este de pulgas, que está muy cerquita, en la calle de Rumania y todo esto. Ajá. Pero bueno, portales era una hacienda, la hacienda de los portales, que era de hecho una hacienda ladrillera. De hecho, es curioso porque en todas las... Hacienda ladrillera. Ajá. Toda la parte que ahora se conoce como portales era una hacienda ladrillera. Esa parte sí, pero por ejemplo, la con el valle, lo que es el parque hundido, ahí hacían ladrillos. Antes de que fuese el parque hundido, ahí fabricaban ladrillos. Por eso estaba hundido, porque se acaban toda la tierra. Eso no se lo sabían. No, 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 para nada. Y a mediados del siglo pasado, dicen, esto se ve horroroso. Esto es un asco. Vamos a crear una zona llamada la colonia del valle, güey. Ajá. Entonces tenemos que crear algo bonito y crear el parque hundido. Ah, no me digas. Por eso está hundido, porque se acaban la tierra para hacer ladrillos. ¿Hasta allá llegaba la hacienda ladrillera? Era otra hacienda ladrilla. Esa parte era la zona del pueblo de San Lorenzo. ¡Guau! Por eso la calle de San Lorenzo. ¡Espectacular! En toda esa zona había muchas haciendas. Estaba, por ejemplo, el rancho Hacienda de San Borja, el rancho de Amores, la hacienda de los Pilares o Rancho de los Pilares, por eso el parque de Pilares, etc. Y algunas de las actividades que se realizaban ahí, además de la ganadería y la agricultura, era fabricar ladrillos, concretamente en la ex hacienda de Portales. ¿Ok? Ahí está. No tenía idea. Bueno, posteriormente vamos a la siguiente estación, por favor. Siguiente estación. Hermita. Bueno, al igual que conocen Calzada de los Misterios, que va en dirección a la villa, en la villa de Guadalupe, ahí en Hermita estaban las ermitas que iban directamente... Había varias ermitas construidas durante el periodo virreinal que iban a Iztapalapa, en la que actualmente se conoce como Calzada de Ermita Iztapalapa. Por eso se llama Hermita Iztapalapa. Claro. Había varias ermitas. La ermita más cercana era la Capilla de las Ánimas. ¿Qué es una ermita, mi querido amigo? Una ermita, puede ser un adoratorio, una pequeña iglesia, o que generalmente se ponen los cruceiros. ¿Qué son los cruceiros? Son los cruces de caminos. Una pequeña iglesia, un pequeño altar incluso. Por ejemplo... Usualmente vive en una ermita... Un ermitaño. Un ermitaño, que es una persona alejada de la sociedad. Ejemplo, San Antonio Abbas. Exactamente, exactamente. Entonces, ahí estaba la Capilla de las Ánimas. De hecho, esa zona estaba muy cerca de un lugar que se llamaba Sacahuizco. 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 Huitzco. Muy cerca también de un pueblo que en este momento ya también tiene el metro llamado Mexicalcingo. Mexicalcingo. Pero todavía nos falta mucho para hablar de él porque está en la nueva línea 12. Maestro. Ok. Entonces, este era un camino tanto a la zona profunda de Iztapalapa como a la zona de Mexicalcingo, ¿no? Pero pasemos a la siguiente estación, por favor. Siguiente estación, General Anaya. Pedro María Anaya. Pedro María Anaya. Héroe de la intervención extranjera en México, la intervención de los Estados Unidos, que defendió justamente en el sitio... Primero esto fue, de hecho, un pueblo originario. Se llamaba Huitzilopochtli. Huitzilopochtli. Quiere en honor el pueblo, justamente, del dios Huitzilopochtli. Ajá. De hecho, quiere decir algo... No recuerdo cuál es el significado del glifo. Creo que es algo de colibrí, vuelo de colibrí o... Algo así de un colibrí. Eso quiere decir casi casi Huitzilopochtli. El punto es que en esta zona fue el famoso sitio de Churubusco. Ah. Por eso está ahí el Museo de las Intervenciones. Claro. Ahí sigue, de hecho, este... Que es un bu... Es un... Cuartelillo, ¿no? Ajá. Es el Museo de las Intervenciones donde están todas las intervenciones... Están exhibidas todas... En donde el Batallón de San Patricio alcanzó la gloria. Por eso cada sábado, cada domingo, hacen un show de gaitas. Sí, claro. Ustedes lo han ido a ver. Los descendientes. Ajá. De Batallón de San Patricio. Incluso algunos de ellos se siguen dedicando al whisky, por ejemplo. ¿Sí? ¿Casero? Sí. Aguas con los ojos. Sí, sí, sí. Nunca lo he probado, pero sé. Sí, sí, sí. Conocí yo a uno en algún momento. Él trabajaba para una marca de whisky grande y tenía su pequeñísima marca y productora de whisky. Vaya. Ajá. Entonces, previamente a que fuera un museo y previamente a que fuera un cuartel, era un convento. El ex convento de Nuestra Señora de Los Ángeles de Churubusco. Ahí está. Ok. Entonces, de hecho, esa zona es importante porque por ahí también pasaba el acueducto de Aguizotl, que llevaba agua de Coyacán a México-Tenochtitlán. Ahí está. Ok. ¿Y qué ocurrió en 1847? Es la famosa Batalla de Churubusco. Ok. ¿En qué contexto? ¿1847? ¿1847? ¿La intervención estadounidense? La intervención estadounidense. Claro que sí. Que lamentablemente fuimos derrotados. Ahí está. Bueno. ¿Qué decía ese general que tiene otro metro? Si tuviera parque. No, 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 no. Ah. El otro, el que también tenía metro. Ah, este Ignacio Zaragoza. Eh, no, no, no. El de Qué triste mi patria. ¿Valbuena? Ah, este Valbuena. Sí, sí, sí. No, no, no. Pericles Valbuena. Valderas, ¿no? Valderas, Valderas. Sí, sí, sí. Lo que él dijo, creo que este señor dijo, si no me equivoco, si yo tuviera parque, ustedes no estarían aquí. Ah, bueno, sí, sí, sí. Pero ese es otro personaje. Sí, pero no tenía parque. Ahí está. Siguiente estación, por favor. Estamos llegando al final, mi querido amigo. De la línea 2. Siguiente estación. Tasqueña. Otro problema toponímico. No se sabe por qué se llama Tasqueña. Tampoco. Muchos le apuestan a que había un rancho de una mujer proveniente de Taxco Guerrero. Y por eso se quedó Tasqueña. Que de hecho era como un anexo de la ex hacienda de Cuapa. Ajá. De hecho la ex hacienda de Cuapa todavía existe. Ah, por Taxco. Sí, sí, sí. ¿Y dónde está la X ahí? ¿No tendría que ser Taxqueña? Sí. De hecho, si tú lo ves, mucha gente pone Tasqueña y otros cuantos ponen Tasqueña. No hay diferencia. Oh my God. Es una teoría. Pero de hecho, del otro lado de Calzada de Tlalpan, si ustedes se han fijado, hay una calle que se llama Ex Camino a Tasqueña. Ex Camino a Tasqueña. No en Calzada, no en Calzada, en la Calzada de Tasqueña. Hay otra calle que es la colonia, por donde están estas calles se llaman América y toda esa zona, que se llama Antiguo Camino a Tasqueña. Ahí está. Entonces, por ahí va la onda. El punto es que esta zona también estaba llena de haciendas y la hacienda, la gran hacienda más cercana estaba mucho más al sur, que era la gran hacienda de Cuapa. La hacienda de Cuapa todavía existe. No vamos a hablar del tren ligero, obviamente, si no, no acabaríamos tampoco, pero si se bajan por registro federal, es decir, un tren ligero, y se adentran por donde está una universidad de estas, Valle de México, una de estas universidades, ahí están las trojes de la excesión de Tasqueña. Perdón, de Cuapa. Están ahí. Pero bueno, hay otra teoría. Esta es más como ridícula, pero extraña. ¿Cuál es el ícono de Tasqueña? Una luna. Dicen, dicen que era porque ahí en Taxco había un juego de pelota. Ajá. Y el juego de pelota justamente es la lucha entre la noche y el día, el sol y la luna. Por eso está la luna en el ícono de Tasqueña. Pero hay otra teoría que hacía referencia a que si te seguías sobre Calza de Tlalpan, llegabas a una famosa panadería. ¿Cómo se llama la panadería? La luna. La luna. No. Estaba ahí por Huipulco, creo. ¿En serio? Sí, sí, sí. Ah, qué lindo. Que también había otra en la colonia Nápoles. Pero bueno, no creo que sea esto, ¿no? Y por fin hemos llegado al fin de la línea dos. Apenas la línea dos, mi querido amigo. Vámonos con música, si les parece. Regresamos con todas sus preguntas, dudas. Comuníquense. Arroba no FM, todo menos miedo. Estamos de vuelta, mis queridos gorilas, después de un bloque fuerte de música, pero necesitábamos un poquito de aire, mi querido carnal. Es como reggaetón anti-eurocéntrico. Ah, no lo había pensado. Está muy bueno. Sí, sí, sí. Pues ahí está Te Colonizo, que nos mencionaban por ahí, hablando de diferentes momentos de la historia mexicana. También escuchamos por ahí las estaciones del metro de ¿Qué parió? O algo así, un canal de YouTube que nos recomendó nuestra queridísima Melisa, la reina de la radio. Y vamos a darle una última vuelta a nuestras redes sociales. Por acá Karushka Latenushka dice, amo el grito de ayuda de arroba tu ministro. Mamá, ayúdame. Pero amé más que fue respondido. Claro que sí, mi mamá ahí anda. Señor V dice, si pueden poner la canción de Chava Flores de Voy en el Metro. Ahí viene mi querido amigo. También dice, señor V, dijo Taibo II. Para los que viven en el centro o norte de la Ciudad de México, ir a Tláhuac es como ir a Siberia. Sí, pues es un poco la misma dinámica, pero al revésito. Melisa dice, como todos los jóvenes programón el buen día Gorilas con ExoSapiens, enseñándonos que no sabemos nada de nada. Si se puede formar esta adaptación de la canción de Neymanix de los países del mundo en las líneas del metro de la ciudad, estaría chulo. Ya sonó mi querida amiga. Nada de nada. Ay, maestro. Babieca Zabala también dice, buen día Gorilas, como siempre programota con ExoSapiens, hablando del metro de la Ciudad de México. Ya vieron los nuevos tenis Panam, según fueron creados para conmemorar el 49 años del metro. Están bien chidos. Son como tenis diseñados con diferentes motivos de estaciones de metro. Están bonitos los colores. Mira, el señor B también dice por acá, a mí me hubiera gustado ver el proyecto porfirista del Palacio Legislativo. Ya salió mi complejo de burguesito bananero. Hay modelos a escala. Sí. Allá justamente en el monumento a la revolución. Se puede subir y todo. Se puede subir y todo. Date una vueltecita, maestro, te ibas a calar por ahí. Por ahí Crush Tevino dijo, yerno, yerno. El señor B también dice, hablando de los 41, sería bueno que el profe Nader dedique un episodio al movimiento gay en México. Uy. Ah, mira. ¿Sabías, por ejemplo, tú, que la marcha gay del orgullo gay tiene más de 40 años en México? Nuestra visión heteropatriarcal. Sí. No lo sabía. Nos tiene ocultos esos datos. Y sinceramente, o sea, no es un tema que... Pero es verdad. Es verdad. No, sí, no lo dudo. Desde el setenta y tantos, poquito después de la masacre de Corpus, justamente. Ajá. Ese es el inicio de la marcha del orgullo gay en México. Imagínate, yo cuando vino un amigo aquí a platicarnos esa historia. Sí. Pues... Me quedé con el ojo cuadrado, porque yo pensé que tenía unos 15 años máximo. O sea, antes de bailar tecno en las calles, bailaban con... Bailaban. Rolling Stone. Ahí está, claro que sí. Y aún con los Rolling Stones. Diablo Sayin dice por acá, el tianguis del Chopo está bien colgado del Metro Revolución, prácticamente a dos estaciones de Metrobús. El metro más cercano es Buenavista, Buenavista, Buenavista. Eso de Buenavista, 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 ¿de qué era? ¿De un circo? Del circo. Claro. Pero yo siempre, yo siempre voy a bajar en Revolución. Ahí por el Viana. Sí, mejor caminar, ¿no? Sí, claro, yo también. Disfrutar más eso. Yo también. Por acá, Lilia del Región Mont dice, excelente programa. Gracias, Nader, porque este programa está de lujo. Gracias al Gorilón por su buen humor. Ustedes hacen del jueves un lujo que merezco. Te lo mereces, sin duda, y también mereces abundancia. Melisa. Y amor, y salud. Melisa, la reina de la radio, dice que también se puede llegar al Chopo por Metro Tlatelolco. Sí. Son como diez minutos caminando, es verdad. También dice, señor B, ¿cómo cuánto historicidio en pro de ampliar las calles del centro de la ciudad? Uf, lo que viene, ¿eh? Faltan diez líneas y no se tiene ni idea de lo que viene. Maestros. Por acá, Michelle Uribe nos platica que hoy, en El Pulso de los Jueves con Michelle Uribe, va a estar Los Sustos previo a su gira por Europa. Ahí está. Y Diablos Allíen dice, sí, que caminando por Eje y entrando por Saturno, llegas a la parte donde se arman las tocadas. Ahí está el Chopo para todos ustedes. Tianguis, cultural del Chopo. Señor Uribe también dice, por la zona de Chavacá no operaba el Sábico. Un asesino serial de homosexuales. Sí, ya no llegamos al chalequero. Cuando lleguemos a la línea a consulado van a conocer a un monstruo. El chalequero. Néstor Felipe se comunica también y dice por acá, buenos días, gorilas. Es buen día, gorilas, amigos. Escucho al maestro ExoSapiens y sigo el recorrido por Google Maps en 3D. Maestro, qué bonito. Me da mucha nostalgia, pues que por estas fechas cumplo ocho años de haber migrado a Alemania. ¿Nos estás escuchando desde Alemania, maestro? Maestro Néstor Felipe. Un saludo. Qué grande, muchísimas gracias. Qué bonito. Y dice, mi estación era Miguel Ángel de Quevedo en la línea 3. ¿Sabes cómo le decían a Miguel Ángel de Quevedo? ¿Cómo le decían a Miguel? El apóstol del árbol. El apóstol del árbol, claro que sí. A los viveros, pues ahí están como testigos de esto. Ma, 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 ma. ¿Qué más tenemos por aquí? Hola, hola. Regresamos. Listo. Pues ya está, mi querido amigo. Solo logramos recorrer dos líneas del metro. Tenemos que también ser muy claros y justos. Son las dos líneas más largas, o de las más largas. Entonces, pues tenía sentido que no pudiéramos, pero tendríamos que hacer un pequeño resumen, ¿no te parece? Pues comenzamos en Pantitlán. Vamos con el mapa. Vanga. Y lo que vamos a hacer, mi querido amigo, es que yo voy a ir mencionando las estaciones y tú nada más el datito. Ok. De por qué, ¿va? Sí. Pantitlán. Remolinos prehispánicos en el lago. Zaragoza. Héroe nacional. Gómez Farías. Que pisó una corona de excremento. Que pisó una corona de excremento. Gómez Farías. Constitucionalista del 1857. Boulevard Puerto Aéreo. El logotipo icono más horroroso de todos. Balbuena. Sede del primer aeroplano sobre las tierras mexicanas. Ahí está. Moctezuma. Último emperador mexica. Su gracia es que la colonia cercana se llama así. Ahí está. San Lázaro. Palacio Legislativo. Ex Riviera. Estación de trenes. Garita Acuática. Listo. Candelaria. Vendopatos al horno. Los que quiera. Merced. Mercado. Prostitución. Un terrible mercado. Pino Suárez. Pino Suárez. Una contradicción. Un monumento prehispánico. Un muerto en la... Un vicepresidente muerto en la escena trágica. Isabela Católica. Hablando de reguetón. Antieurocéntrico. Listo. Una reina que patrocinó una expedición. Salto del agua. Una hermosa fuente barroca virreinal. Valderas. Otro héroe de la nación. Sede de... Sucesos de la escena trágica. Ahí está. Cuauhtémoc. Último emperador mexica. Ahí está. Insurgentes. Insurgentes. Glorieta, donde Schwarzenegger logró sobrevivir y viajar a Marte. Sevilla. Un acueducto que ahora es fuente. Chapultepec. Cerro del Chapulín. Juanacatlán. Yo digo que es una estación de las menos frecuentas. Benjamín dice lo contrario. Hay mariposas. Hay mariposas por un pueblo en Jalisco. En Jalisco. Tacubaya. Tacubaya. De las primeras zonas habitadas del Valle de México. Zona ancestral. Pandilleros. Colonia. Y un chorrito. Observatorio. Observatorio Nacional de México. Pero la estación observatorio debería estar más al sur. Pero bueno. Camiones que van a Valle. Ahí está. Cuatro caminos. Exterior de cuatro caminos. Rumbo a Naucalpan. Rumbo a Escapotzalco. Rumbo a Tenochtitlán. Rumbo a Tacubaya. Ahí está. Panteones. Cuidado al pasar por Panteones. Asustan. Tacuba. Una de las zonas primigenes del Valle de México. Sede de la Triple Alianza. Casas de todos los estilos desde hace 500 años. Una zona ancestral. Cuitlahuac. Héroe de la resistencia mexica contra la invasión española. Popotla. Árbol de la noche triste. Cañitas. Colegio militar. Excolegio militar. Sede castrense. Hombres marchando. Normal. Gran obra de Mario Pani. Sede de la colonia Tlaxpana y de una antigua fuente que desapareció. ¿San Cosme? Riviera de San Cosme. Territorio donde pasó Alexander von Hulmolt y Lady Calderón de la Barca. Revolución. Chavos locos. El Museo del Chopo. El Monumento de la Revolución. Un Monumento Inconcluso. Un Frontón. Reuniones Homosexuales. Etcétera. Hidalgo. Ahí quemaban judaizantes y brujas. Saripólito. Y Bellas Artes. Bellas Artes. Un bello monumento a la cultura nacional. Sede de grandes eventos. Desde el Ballet Bolshoi hasta el Divo de México, Juan Gabriel. Maestro. Qué bello. Allende. Allende. La pendejada de Allende. Si usted entra, tendrá que salir para pasar al otro lado y pagar boleto otra vez. Ahí está. A todos nos ha pasado. Zócalo. Zócalo. Dioramas y maquetas fascinantes. La ciudad de México. Tenochtitlán en pequeñito. Ahí está. Pino Suárez. Ya lo dijimos. San Antonio Abad. San Antonio Abad. Un eremite egipcio. Camposanto de muertes de epidemias. Cólera. Viruela. Etcétera. Chabacano. Una fruta deliciosa. Antiguas huertas en esa zona. Sede de haciendas y primera expansión de la Ciudad de México al sur. Viaducto. Sede de un lamentable accidente en los 70's. 31 muertos. Este programa es en su honor. Xola. Xola. Misterio de nombre. Familia Sola. Nombre náhuatl. Una palmera gigante. Nunca lo sabremos. Villa de Cortés. Ahí se encontraron dos mundos. No salió muy bien después. Nativitas. Iglesia de la Natividad. Comienza la zona de San Simón. Luego habla Portales. Y todo lo demás. Portales. Un baratillo anda por ahí. Una ex hacienda como muchas del sur de la Ciudad de México. Son entrañable de Carlos Mancivalles. Hermita. Ya no queda ninguna ermita. Es creo que de las estaciones. La estación en ermita línea 12. Porque ahí ya se juntan dos estaciones. Creo que es la menos transitada de todo el sistema de transporte colectivo. General Anaya. Otro héroe de la nación. Museo de las intervenciones. Colibríes por todos lados. Ahí está. Y Tasqueña. Una mujer de guerrero. Supuestamente. Una panadería. Nunca lo sabremos. La última estación de la línea 2. Ahí está señoras y señores. Recorrido rapidísimo. Qué bonito tu resumen. Déjame te lo reconozco. Muchas gracias. Mi querido Anader. Muchísimas gracias por venir. Gracias a ti Benjamín. Gracias a todos. Está bien. Mi querido carnal. Muchísimas gracias a toda la gente que se comunicó. Muchísimas gracias a toda la gente que estuvo al pendiente. Muchísimas gracias a toda la gente que anda por ahí. Y ante todo. Muchísimas gracias a toda la gente que irá este sábado 29 de septiembre. A la fiesta de sexto aniversario allá en Foro Normandí. Los esperamos a partir de las 10 de la noche. Por favor no falten. Los queremos ver ahí. Los necesitamos ahí. Y los esperamos con el corazón abierto. Para que entreguen el corazón. Como dijo Fito Pais en algún momento hace tantos años. Nos despedimos. Muchísimas gracias mi querido Anader. Y pues nos quedan 10 líneas. 10 líneas. 10 líneas. Vienen grandes historias. El recorrido de la historia del metro y de sus diferentes estaciones. También es recorrer esta ciudad entera o gran parte de esta ciudad. Y pues sus pequeñas historias. Sus interminables historias. Y todo esto que hace que... El metro es una excusa. No nos escapemos de aquí para encontrar refugio en otra ciudad del mundo. El metro es una excusa. Ahí está. Ahí está, señores y señores. Nos despedimos. Tengan muy buena noche. Esto es No FM. Muy buena tarde. Ah sí, muy buena tarde. Y yo ya que llegue el domingo por favor mi querido amigo. Y tenemos una selección de música del metro. Vienen tres canciones que nos pidieron y sugirieron a lo largo y hecho de esta transmisión. Botellita de Jerez con su heavy metro. Café Tacuba con el metro. Y Chava Flores con Boy en el metro. Regresamos mañana a las 9 de la mañana. No se vaya a ningún lado. Esto es No FM. Todo menos miedo. Ah, y por mi parte solo me queda decirles dos cosas. Ando con la cabeza en una mano. Han sido semanas pesadas. Sí, sin duda. Ahí está. Yo los invito a mi club de... Ah, sí. A ver, cuéntanos. Los invito a mi seminario. Cuéntanos, cuéntanos, cuéntanos. A mi seminario de cine. Estoy armando un seminario, un ciclo de cine que va a comenzar de octubre a diciembre de este año. Van a ser las sesiones los sábados y los domingos por la tarde, tarde, noche. Vamos a poner 20 películas de distintas latitudes. Entonces, concretamente, folk horror, horror folclórico, horror campestre, horror pagano, distintas tradiciones. Vamos a hacer mesas de discusión y de análisis. Va a ser un paradigma para estos lares sobre ese tema. Les recomiendo que vayan, costos accesibles para toda la banda y pueden llegar justamente muy cerca de Metro Miguel Ángel de Quevedo, del Apostol del Árbol. Muchas gracias por dejarme promocionar mi producto y yo servicio. Oye, cuéntanos, ¿ya tienes plan de filmaciones? Digo, ¿de películas? Ya, ya están todas listas. ¿Con qué van a empezar? Eso se queda. ¿Es sorpresa? Es sorpresa. Oh, maíz. Bueno, les voy a dar una pista. Vamos a empezar en el mundo celta, porque el epicentro del cine folk es Gran Bretaña. Ok. Posteriormente nos vamos a ir adentrar en el continente europeo, más al este, Rusia, las estepas, China, Japón, el sudeste asiático y finalmente el continente americano. Entonces va a ser un joke de folks por todo el cine folclórico, distintas tradiciones del horror, el horror que produce el campo, el horror que produce el paganismo, en clara dicotomía entre la civilización, la ciudad y el campo, porque por lo general nos vamos a encontrar con grupos antagónicos, gente extraña que habita en el campo, que mantiene sus tradiciones. Ese es el horror que le provoca a los citadinos, a los urbanos. Entonces, de eso se va a basar el ciclo. Ahí está, señoras y señores. Va a estar cabrón. ¿Cuántas sesiones van a ser? Las que sean necesarias. En mi caso sería seis años, siete meses. Sería increíble. Comienza el seminario, seis años, siete meses. Se llama así porque eso va a durar. No, sería cada semana a partir de la segunda semana de octubre o primera, todavía no lo decidimos, hasta diciembre. Entonces, dos días a la semana, todas estas semanas. Ahí está, señores y señores. No hay certificación oficial porque no hay instituto de ocultismo en México, pero van a aprender mucho, es una bonita experiencia. Ahí está, listo, señoras y señores. Regresamos mañana a las nueve de la mañana. Va por Juana, va por Emilia. Se quedan en la listada. Felicidades, ¿no FM? Maestro. Lo digo al aire. Nos vemos el sábado, ¿no? Probablemente vaya. Voy a tratar de hacer lo posible. Ahí está, la gente que siempre nos escribe, quiero conocer a Nader, quiero tocarlo, quiero un pedazo de su barba. Bueno, pues ese día pueden acercarse a él, acosarlo, ponerlo súper incómodo, etc. Exactamente. Nos despedimos, sigan siendo transparentes, sigan siendo cristalinos, sigan siendo pingüinos, porque el mundo necesita gente como ustedes. Hasta luego, tengan muy buena tarde. Esto es No FM, todo menos miedo. No FM, todo menos miedo.